Señoras, señores, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva edición de este show por la pantalla de 13 en su octava temporada. Muy buenas tardes, qué lindo todo el Tuflex, me gusta, porque la verdad que nunca nos cruzamos, así que muy buena onda de Mariana y todo su equipo. Le voy a empezar, vamos a hacerle preguntas a Mariana, vamos a hacerle emocionario, incomodarla a todos, a todos, a todos del equipo, pero cortame todo. Todo. Cortame todo. Hoy Verónica Ojeda nos visita en el programa. Ya llegó, eh. Ya llegó. Una de nuestras productores la fue a buscar a la entrada del canal, obviamente. Está en maquillismo, está en maquillaje, vino nuevamente con Didita Fernando, siempre viene acompañada por su hijo, pero de verdad la notaron muy, pero muy nerviosa. ¿Por qué? ¿Yo? Si me preguntas a mí por qué. Te lo acabo de preguntar a vos, y te repito, guay. Yo creo que es por la llegada, obviamente, de Diego Armando Maradona y por todo este tipo de cosas que están pasando que son muy confusas. ¿Por qué? Primero suena el titular de una supuesta, digo supuesta porque hay mucha gente que no cree, de una supuesta lesión, de una supuesta fisura de costilla. Que no es que no le creemos, digo, puede ser real, de hecho, es la lesión más frecuente dentro de las personas que no son bailarinas cuando arrancan a hacer un bailando. Pero hay cosas raras. Sí, y más, también, aparte, llega Maradona y ella recibe flores anónimas de un supuesto novio. Ah, no sabía lo de las flores. Sí, de repente llega a... Eso es evidente que es para ponerle celoso a Diego. Sí. Porque justo llega Diego al país y lo primero que decís es, estoy recibiendo flores de alguien anónimo, lo vamos a hablar todo con ella. ¡Qué desconfiado, José! Estamos de poder creer por qué, ¿no? ¿Por qué desconfiado? Estuvo la semana pasada acá con nosotros relatando, de hecho, se encontró, tuvo un encuentro en la sala de espera de terapia intensiva. Todos saben que don Diego está internado, la verdad que está pasando un momento muy delicado. Y se encontró con Claudia Villafani, hablaron amorosamente, estuvo jugando con su hijo, que no lo conocía, lo conoció ahí en el hospital, en el sanatorio. Pero es como que, si vos empezás a atar todos los cabos, terminás pensando en algo que puede ser o no real, digo. No lo quiero decir porque prefiero que nos lo diga ella y que cuente, porque hoy va a contar absolutamente todo lo que fue pasando y todo lo que pasó. Y además, uno que trabaja en este medio hace muchos años, conoce mucha gente, conoce productores, conoce gente de este medio, nos hemos enterado de algunas cosas que yo no sé si Verónica va a querer contar. Es más, yo no me atrevo a contarlas. Contalas. Te acabo de decir que no me atrevo. Contalas. ¿Pero con respecto a qué? Con respecto a Diego y Verónica. ¿De ahora? De ahora. ¿Encuentro? ¿De ahora? No encuentro, sino llamadas de teléfono, comunicaciones y audios que le han llegado aparentemente a Verónica Ojeda. ¿Directamente de Diego a Verónica o a través de...? Las dos cosas. No me acuerdo el nombre de los abogados. Las dos cosas. Morla y Stinfale. Morla y Stinfale. Ahí está, no empecemos vuelta a nombrarlo, por favor. No, yo les digo, si Verónica Ojeda llega a contar y si llega a decir lo que yo me enteré, un 20% de lo que yo me enteré... Imagínate. Que no lo hablamos fuera de ahí, no sé si vos sabés de lo que estoy hablando. Escuché una palabra, pero no la quiero repetir porque me parece muy fuerte. Le voy a contar lo que... Porque si no, para ir a la conductora, está en bolas, no tiene sentido. Ay, sí, pon que esté en bolas. ¿Lo sabías? No, no lo sabía, pero todo esto que me estás contando define la palabra que yo escuché de oído. Que en un rato yo creo que ella la va a contar porque, de hecho, las veces que vino acá Verónica, empezó hablando como tranquila, tratando de mantenerla... Viste que ella siempre trata de ser políticamente correcta y, de hecho, nunca la hemos escuchado hablar mal de Diego. No. Pero llega un momento en el que ella, como mujer y con todo lo que viene bancando también Verónica, ¿no? Como que colapsa y dice, bueno, basta, no aguanto más de tener que bancar todo esto y que encima no lo vea el hijo también, no lo vea Diego Fernando, ¿no? Más allá de que es entendible, ahora muchos pueden decir el momento que está pasando su padre, que también es entendible acompañar a un padre, pero ¿cuánto puede llevar visitar a un hijo, no? Sí, y va a haber otro conflicto, perdón, va a haber otro conflicto en breve, porque no olvidemos que Verónica va a festejar el bautismo de Diego Fernando. ¿Y este fin de semana es? Creo que es este fin de semana, si no me fallan las cuentas, por lo que ella había contado, lo que significa que, bueno, existe la posibilidad, obviamente, de que Diego se pierda eso, ya que todavía no se ha puesto en contacto con Verónica, por lo menos en lo que tiene que ver con su hijo. Se comunicó con ella para decirle otras cosas que supongo Verónica hoy va a contar. Marianita, pero ¿puede ser que la salud de Don Diego ponga en riesgo, digamos, la celebración del bautismo, que puedan cambiarlo de fecha? Puede ser que Verónica esté evaluando o postergarlo por cómo está Don Diego, es probable. Sí, depende, porque si vos tenés el turno en la iglesia, a lo mejor no podés. Sí, pero también recordemos que Verónica tiene una fuerte relación con Don Diego, de hecho, cuando no se veían, estaban peleados con Diego y no hablaban. Ellos se seguían viendo, Don Diego iba a la casa a verlo, Dieguito Fernández. Es muy amigo del papá, muy amigo del papá. Incluso contó acá Verónica Ojeda que cuando se le incendió la casa a Don Diego, fue los pedo en la casa de ellos. Sí, sí. Seiza. Y además la salud de Verónica Ojeda. ¿Cómo? Y además la salud de Verónica Ojeda. Sí, a ver qué pasa con la costilla. Yo estoy hablando con Furman y estaba preocupado. ¿La atendió? Sí. Ah. Ah. Repito, Verónica Ojeda ya está acá en el canal. Si llega a contar lo que yo me enteré y si llega a ser verdad, es una bomba, es una locura. Sí, no, no. No sé cómo lo va a contar, no se lo va a contar mal, lo va a contar como que no le importa, lo va a contar sí, lo sé, sí me llegó. Y según dicen, hay un audio de lo que yo acabo de contar. Hay un audio de lo que no acabo de contar. Es una prueba para ella eso. A ver, para que ya aporta. ¿Y quién lo tiene eso? ¿Lo tiene la mujer de quién? Ah, o sea que existe lo que yo acabo de contar, no es una hipótesis. No. Lo que yo acabo de contar, no lo conté. Lo que yo acabo de contar... No lo hablamos entre nosotros, pero existe. Ah, existe. ¿Lo tiene la mujer de quién? Lo tiene la mujer de una persona muy famosa. ¿Y se lo iba a pasar a Verónica? O a nosotros. Pero quiere... Yo, no. Quiere sacarle la careta. Perdón, este audio es directamente de Diego, el innombrable. Digo el innombrable porque no quiero tener problemas. No se lo puede nombrar. Perdón, es un audio que Diego le mandó a una persona hablando de Verónica Ojeda. A ver si es de lo que yo te digo. Están pasando data. ¿De eso? De eso y más. Referido al bailando. Discúlpame, pero Verónica Ojeda... Referido al bailando. También, aparte de todo lo que me dijo. Yo te digo una cosa, Verónica Ojeda no puede decir al aire esto que sabemos. Para mí no puede decirlo al aire. ¿Por qué? Porque sería directamente enfrentarse, repito, directamente con Diego Armando Maradona. Si llega a decir lo que nosotros sabemos y por lo que me estás contando vos es verdad y llega a mostrar ese audio, automáticamente la guerra Diego Armando, Verónica Ojeda queda declarada. Si llega a decir eso, es una locura. Pero chicos, ella siempre quiso mantener la privacidad y poner pañuelos fríos. A todos nos llega información. Pero convengamos que siempre se la respetó a Verónica en cuanto a apaciguar las aguas. Sí, pero si vos llegas a saber lo que nosotros sabemos de lo que pasó... Me encantaría saberlo. Bueno, ahora te lo vamos a contar. Si lo quiere contar Verónica Ojeda, ahí ya no sé si puede llegar a seguir siendo diplomática ella. Claro. Porque está metiendo en el laburo y no solo en el laburo, en la vida de ella. Lo que está provocando el 10 hacia ella... Ay, no lo quiero decir. Fue la gota que rebolzó el vaso. Yo creo que hoy vamos a ver una Verónica Ojeda distinta. No vamos a ver la misma Verónica Ojeda que cuidaba sus palabras, cuidaba sus modos. Cuidaba también lo que decía y lo que dejaba de decirlo. Porque cada pausa de ella era totalmente pensada y controlada. Yo creo que hoy vamos a ver otra Verónica Ojeda. No sabemos, ahora sí ya está con nosotros. Y vamos a cambiar un segundo de tema. Sí, porque se está preparando. Ya está la One, está Imoria, está ahí Cardachi. ¿A dónde está? Quiero bailar, eh. Sí, sí, sí. Yo no sé si estamos para bailar. Yo entiendo el clima de tensión, todo, pero yo necesito bailar. Yo no puedo por la hernia, así que yo no puedo bailar. Te sentamos un costado, mi amor. Se la debo, no me puedo moverla. Te bailamos alrededor. Queremos cantar y bailar. Te sentamos un costado. Qué bueno que esté Mori acá, para lo que yo le voy a decir ahora, se lo puedo decir en la cara. Porque si lo digo y ella no está... ¿Eso vas a decir? Sí, sí, sí. Porque si lo digo y ella no está, se puede llegar a enojar. En cambio, si se lo digo directamente en la cara, es una cosa frontal. Claro, claro. No es que se lo contaron, se lo contó a la hito. No es que se lo contaron. Como, ay, claro, qué huevos que tiene José María, se lo dice cuando no está. No, no, se lo voy a decir porque la quiero y porque es una humilde apreciación. Ella es una mujer democrática y sabe que la gente puede opinar de otra manera. Claro. Dilo. Preparate para la respuesta. No, 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 no voy a hacer nada. No, vení. Ah, bueno. Vení, vení. Después se te monta la lengua karate que sabés qué. No, no, porque no va a ser nada ofensivo. Es simplemente una lectura que por lo que veo, yo esto no lo sabía, vos también opinás lo mismo. La producción opina lo mismo. Sí, porque vimos todo después. Por eso. Nosotros el viernes vimos una parada de carro de Solita a Moria, una discusión terrible. El lunes vimos, mejor dicho, ayer a Soledad Silveira hablando de Moria. Y ayer en Showmatch... Perdón, y vimos a Moria en un tape, perdón que te interrumpa, que pedía cambiar de lugar, que no quería estar más al lado de Soledad Silveira y pedía el cambio con Ángel de Brita. Bueno, para eso fue la reunión también, Solita. Por eso, todo eso que parecía una guerra, una cosa que... ¿Qué pasó? Bueno, señor Tinelli, nosotros estamos lo más bien, nos queremos. ¿Nosotras pasó algo? ¡Falsa! Un besito para Soledad Silveira. Un besito, un besito. Dos puntos. Un besito. Salvo que esto parece un colegio, y ante el rector, ante el director, que es Tinelli... Ay, no, no, no peleemos. Ahora, cuando se apagan... No, asustaron, no. No queremos amonestaciones, digamos. Claro, no queremos. Ahora, cuando se apaga la cámara, porque lo que ven ustedes, y es lo que no entiendo y voy a hablar ahora, vamos a hablar con Moria, esta cosa de, está todo bien al aire, pero nosotros tenemos las notas de los cortes. Claro. En las notas de los cortes de ayer, se dicen de todo, pero de todo. Peor que el día anterior cuando lo expusieron en el vivo. Por eso, entonces, no entiendo si es falsedad, hipocresía, juego... O todo junto. O todo junto, o con Tinelli. En el programa de Tinelli nos jodamos para que Marcelo no se enoje, pero después en este es el show y todo, hacemos todo. Pero que Marcelo, por favor, no se enoje. Cuando veas el back, vas a entender todo. Ah, vos estabas. Por favor, arranquemos corte del humo, porque yo ya no veo ni a Moria ni a nadie. Basta de humo, basta de humo. Por favor, eh. Señoras y señores, ayer en el corte de Showmatch... Decí esa palabra. Decíla. Yo no la voy a decir. Decíla. Sí, hipocresía. Sí. Está en el gas, mirá, ahí está. La hipocresía, Mori y Solita no se reconciliaron. ¿Usted cree que ayer se reconciliaron? Un aplauso para Soledad Silveira. La mejor, la más querida. Aparte de mostrarle lo que no sé si lo habrá visto Moria, lo que dijo ayer Soledad Silveira, que es egocéntrica. Sí, lo vio porque ayer le tiró patadita. La he hecho todo. Chávez, chávez. Señoras y señores, esto pasaba ayer en el corte de Showmatch. ¿Es hipocresía? ¿Es falsedad? ¿Están jugando? ¿Se odian o no quieren pelearse delante de Marcelo Hugo? Todo. Señores, ahora sí, el ritual de todas las noches. Vamos a ver qué hace el jurado. La primera en llegar, Solita Silveira. ¿Qué hace? Juega con el público. ¿Qué estás haciendo, Solita? Todas las noches hago una foto con la gente. Entonces le mando el público de hoy. Muy bien. Ahí está. Llegó Ángel Lebrito. Ahí está, con su celular. Ángel, este es el momento de Street Furioso. Este es el momento del no saludo. Del no saludo. Solita es la mejor jugadora de este programa. ¿Qué pasará con Moria hoy? Se van a matar. Nacha, ¿escuchaste hoy a Solita hablar? La pareja del año. ¿Escuchaste a Solita hablar hoy, Nacha? No, mi amor, no. Nacha, ¿es una cábala esto que entran con Marcelo? ¿Es una cábala? No, exactamente, pero nos acostumbramos el año pasado y ya está. Ahora, si no lo hacemos, lo extrañamos. Ah, ahí está. No se rompe, eso no se rompe. ¿Ingreso con él? No. Está sola, ¿viste? Está sola. ¿Esto es cábala que entras con Nacha? ¿Perdón? Es cábala que entras con Nacha. Por cábala entras. Sí, no es por nada, no es por nada malo. ¿Viste algo de lo que dijo hoy Solita? No, no estuve en casa. Es justo. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Vas derecho a tu lugar o vas a saludar a... Por ejemplo, si yo saludo ahora, Nacha sí. Ella hace como que está con el teléfono. Sí, sí. Que soy actin. ¿Actin es eso? Obvio. Yo te deseo mi lugar. Ay, gracias, Polito. Te quiero. Es una diva, hay que darle los gustos. Entonces, ¿vos te sentás en tu mismo lugar de siempre? Sí, voy a hacer como saludo. No sé. ¿Qué pasa Solita y Moria realmente? ¿Están peleadas? Hoy veía, este es el show. No. Se hace un tema en serio. Hoy, la verdad, ¿qué pasa? Pero no estamos peleadas. No. No. Ah, ok. Solé. Hola, ¿cómo estás? No te puedo saludar. ¿Se puede dar un beso? Un piquito. Un piquito. Un piquito es demasiado. Pero están bien. Divinas. Perfecto. Mejor no perjudica. Lo que pasa, señor, que vio a mí la señora y dice que me monto arriba de un yo. Si yo me monto, como le decían los chicos, me monto arriba de un yo, soy egoísta. Si me quedo en el tú, en el vos, soy altruista. No soy ni una cosa o la otra. Tengo espíritu de cooperación para lo que es el show, caballero. Perfecto. No me río de la señora, me río con la señora. Muy bien. Aplausos a Soledad Silveira. Muy bien. ¡Aplausos! Si tuviéramos que poner, enumerar, punto número uno, ¿qué es lo que más te molesta de tus compañeras? Que te hagan un desaire. Hoy pide un aplauso para mí. ¿Pero pensás que es verdadero o irónico? Claro. Claro. No, yo no diría irónico. Ella dijo un aplauso, bueno, vamos a aceptarlo. De repente haces el gestito así, pero después te pide el aplauso. Y bueno, eso es molesto. ¿Cómo es, Moria? Y es casi un poquito de cada cosa. ¡Aplausos a Soledad Silveira! Aplausos para Soledad Silveira. Me da vergüenza, vos sabés que me da vergüenza. ¡Ay, qué vergüenza! Una falsedad. ¡Bravo! ¡Falsos! ¡Bravo! ¡Falsas, falsas! ¡Falsos! Una falsedad. ¡No, no, 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 no. Dos señoras que se están comportando correctamente ante una persona que le está preguntando cómo están las cosas. ¿Qué querés? Que empiecen tipo con ventillo a gritar, no, nos odiamos, la verdad, que es una falta de respeto, que la peluca. Pero de ahí a llegar a un beso. Estoy de acuerdo, pero de ahí a desearle un aplauso. Pero para, para, para. Ese aplauso de Moria es como el día que dijo, ¿saben qué? Soledad Silveira es la más adorada del señor Tineri, la más adorada de César Show, es todo ironía. Ah, como cuando le dijo la Rita el año pasado, vos sos la más querida, te voy a poner un 10 porque son... Mi amor, te pongo un 10, no la conocés, se la aguanta. Sí, pero yo me imaginaba que... ¿Pero y solita? Están bien, porque me han dicho, mire señor Tineri, la verdad, no la voy a guionar a ellas dos porque saben, digo, lo que tienen que decir, no soy quien para decirle. Pero yo en ese lugar hubiese dicho, la verdad señor Tineri, nos estamos pasando un mejor momento, pero nos respetamos como artista, está todo bien. No, no nos llevamos muy bien, pero bueno, hay que cumplir, no todo el mundo se puede llevar bien. A mí me llama la atención que Solita haya aceptado el beso. Eso digo. Porque después de todo lo que había dicho la tarde acá, no es que lo había dicho cinco días atrás, ya se olvidó. Ahora voy a ver todo lo que pasó en el corte. Y te digo algo, después de demostrar, después de mostrar las cámaras, las imágenes que tenemos, porque tenemos cámaras exclusivas en todos lados, hay que ver si Marcelo vuelve a hacer esta misma pregunta que es la noche y a ver qué contestan Soledad Silveira y Moria Casano. Después del material que tenemos nosotros, que en instantes lo vamos a mostrar. Y lo que les va a responder, me imagino Moria Casano, a Soledad Silveira cuando vea lo del compilado de ayer. Porque todos juntitos, cuando le diga, es egocéntrica, egoísta, yo, 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 el yoísmo, todo, más algunas cosas. Bueno, lo que tuiteó, lo que dice Moria Casano me resbala. Sí, fuerte. Pero presentémosla, bailemos y después vamos con todo. Señoras, señores, voy a bailar poquito porque se me sale el punto de la vida. No, tranquilo, tranquilo, te bailamos alrededor. ¿Dónde está el sillón? Trae el sillón, Violeta, trae el sillón. Trae el sillón y lo sentamos, por favor. Señoras, señores, está nuevamente aquí la UAC. Ella va a hablar de todo, no se calla nada. Nada. Su lengua karateka, filosa. Pero ayer, a mí ayer, se me cayó de un pesta. ¿Me puedo sentar? Por favor. Se me cayó un poquito de un pesta. Te bailamos con Moria alrededor. Yo voy a contar. Señoras, señores, un aplauso para recibir aquí en este show. A la UAC, a la número uno, la showwoman de este país. Con ustedes, Moria Casano. ¡Moria Casano! Moria, yo soy Moria Casano. Todo el mundo me llamará. ¡La UAC! Moria, yo soy Moria Casano. Pero al mundo a mí me conoce. ¡Everybody! ¡Como la Juan! ¡Vamos todos! ¡Vamos, Moria! ¡Canten punta! Ya fui monja una vez en mi vida. Cuando fui con pecados concebidas. Reincidir siempre a mí me interesa. Con Carmen fui otra monja en sorpresas. De algún modo ya no espero nada. Si es un burro solo espero una patada. Ya cansada de que en mi vida se metan. Todo el mundo se cuelga de mis tetas. Moria, yo soy Moria Casano. Todo el mundo me llamará. ¡La Juan! Moria, yo soy Moria Casano. Pero al mundo a mí me conoce. ¡Ja, ja, ja! ¡Como la Juan! ¡Vamos! No todo es risa, a piedra, a mano y puja. Soy feliz con mis adoradas brujas. De paso pienso en medio de la canción. Aún me deben parte del 50 un montón. Siempre de frente cuando hablo nunca miento. Te doy amor, vos dame un departamento. ¡Ja, ja, ja! Me he abierto que conmigo no te metas. O vas a conocer esta lengua karateka. ¡Vamos, todos! ¡Vamos, todos! ¡Buena! ¡Buena! Con Marcel, con el drink y con Estrada. Con Marrone, con Perén y tantos más. Con Barbieri, con Tato, con Olmedo. Tantos genios de placer, juro que muero. No por nada, me dicen la Juan. Capos cómicos, todos con la Cazán. Brilla altísima y tan grande es la lista. Siempre vuelvo a mi primera ola revista. ¡Bravo! ¡Bravo! Yo soy Moria, yo soy Moria, Cazán. Todo el mundo me llamará la Juan. Moria, yo soy Moria, Cazán. Pero olvido a mí me conoce. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias, gente de Tessanchon. ¡Bravo! ¡Como la Juan! ¡Bravo! 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 Esa que te se presenta es necesario esto. ¡Guantá alegría! Gracias, gente de Tessanchon. ¡Los amos! ¡Bravo, bravo! ¡A cambio al equipo! ¡Maravilloso! ¡Agotada quedamos! ¡Bravo! ¡Las adoraciones angeladas! ¡Qué lindo recibiste este hombre, estaba por recién operado! ¿Sabes que se me bajó un poquito con la hernia? ¿Cómo vas a estar operado? ¿Dónde iba Paula? Es como un poco simpático. A los seis años operaron de esta y ahora esta. ¡Pobrecito, mi amor! ¿Cómo andás? Yo adivino ustedes. ¡Sentémonos! ¡Bravo, Moria! ¡Saga los zapatos! ¡No empata, olvidate! ¡Mis amores, adoraciones, adorados! ¡Hola, bebida adorada! ¡Bailaste Cody como siempre! ¡Ya vamos! ¡Los quiero, chicos! ¡Necesito agua, baby! ¡Agua, agua, chicos! ¡Acá es Mariano Moreno! ¡Hacía falta tanta agua para apagar tanto fuego! ¡Esto es nuevo! ¡Ay, gracias! Moria, yo te conozco hace años, por suerte. He tenido la fortuna de trabajar con vos. A mí nadie me conoce. ¡No! ¡No me conozco ni yo! ¡Yo me conozco! La única persona que se conoce soy yo. Después no me conoce nadie. Todos los que me quieren conocer están tan lejos de la verdad. Amor, adoración, adorado. Si yo tengo que hacer una pequeña encuesta a cualquiera y le digo, decime una palabra que identifique a Moria Kazan, la palabra sería, entre muchas, frontal. Sí. Sos una persona genuina. Absolutamente. No falsa. No falsa. Porque cuando uno dice algo que no es, es falsa. La realidad es que no es falsa. Pero ayer, ayer me parece que por primera vez flaqueaste. ¿Qué flaquees? Y hubo una falsedad. Pero pobre, no, yo no. Primero, cuando el señor Tinelli abriendo el programa, dice, ¿cómo están ustedes? La primera que dijo, no estamos peleadas, fue la señora Aloncita. ¿Quién es Aloncita? Sí, sí, sí. ¿Por qué Aloncita? Alon es sola y cita. Ah, Aloncita. 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 Ah, genial. Fui la primera que dijo, con esa vocecita de yo no fui, no señor, no estamos peleadas. Me mira, viste que tiene ojos medio chinescos, igual que yo, no sabía si estaba medio abierto o medio cerrado. Igual ve todo. Entonces yo la mire, igual que yo, yo soy chinesca también, sí. Entonces le digo, como viendo que ella me dio un entre a favor, muy empático, yo continuo con el show. Ella me da, si me decían, no señor, estamos peleadas, yo le seguía, estamos peleadas. Pero, pero, pero. No estamos ni peleadas ni amigadas. No existe en mi vida, no tengo el teléfono. Para mí es un decorado. Pero si no existe, ¿por qué pediste la silla de Ángel? Pero pedí la silla de Ángel porque la señora siente que yo la ninguneo. Sí. Tiene que entender que yo no solamente no la ninguneo, sino que la potencio cuando ella hace su show. Eso es cierto. Porque si yo estoy haciendo algo, a favor. Estamos de acuerdo con eso. Y entonces cuando yo, ella siente que yo la ninguneo, yo cambiarme de show, no porque ella me moleste a mí, sino para yo, para que ella no se sienta molesta conmigo. De hecho, Moria, tuviste dos días, dos días que no hiciste ni una mueca, eso te movió un músculo en la cara. Y bueno, esos días no pasó nada, porque yo miro abajo y apenas empiezo a jugar con ustedes. O sea, a mí me divierte más jugar con ustedes que jugar con ellas. Sí, igual la excusa es muy linda la que acabas de decir, pero si ella dice, estamos peleadas, vos podés decir tranquilamente, si lo sentís. Sí, pero me parecía que. Esto que dijiste recién no podía ser dicho ayer. Sí, pero me parecía que no daba con Tinelli para hacerlo ayer, pero daba más para hacerlo hoy. Igual yo que te veo todas las noches, cambiás de táctica todas las noches. Marías, vos sabés que Marías, mi amor, ayer jugaste una táctica distinta a la que jugaste el jueves y viernes. Claro, pero siempre, mi amor, es un reality y uno no está igual todos los días. A mí me encanta ver por dónde va. Este es un show impredecible. Ninguno tiene, por más que tengas todo el oficio y todo, cada día es diferente. Es como teatro, por más que repitas todo el tiempo lo mismo. El público es diferente y la énfasis es diferente. Ahora, ¿ella es un decorado para vos desde el día uno? Sí, no, no, no estoy hablando que yo no registro ninguno de mis compañeros. Claro, como que le da lo mismo. Me da lo mismo, yo registro, los registro como una entidad, respeto, no es que los ningunean mis compañeros, ni a Ángel, para mí es una persona, pero yo no me ocupo de lo que hace Ángel ni me fijo en lo de Ángel, tampoco me fijo en lo de Polino. Con Polino he establecido casi una amistad a través de los años, hemos salido a cenar y a bailar. Y con Nacha, que hemos estado muy distanciadas, vos sabés que después nos hicimos como amigotas. Pero ahora no van a bailar. Nacha es insólito, vos sabés cómo viene mi cosa con Nacha. ¿Qué es su distanciamiento? Un día me llama a mi casa, nos conocimos, creo que nos presentó la Rosenfer. Pero, ¿vas a hablar de cómo se distanciaron o cómo se distanciaron? No, no, no. Un día me llama a mi casa, después nos había presentado a Rosenfer en algún lugar y me dice que queríamos, si podíamos almorzar o algo. No estaba todavía showmatch. No, 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 yo la mando a buscar y todo, que almorzaba, que ella también es vegetariana, vegana. Bueno, fuimos, le conseguí un lugar divino, nos fuimos y nos hicimos amigotas. Después cuando yo me meto en la... Amigotas por un tiempo, como que le caía bien. Cuando yo me meto en la política, un día dice una cosa mía y yo me retruco. Y nos peleamos virtualmente. Con el dedo en la oreja. Sí, después cuando hicimos la película juntos me preguntan, cruzadas, me llama Rafeca y me dice, Moria, tenemos para hacer la película, ¿te molesta que esté Nacha? No, mirá, yo tengo un distanciamiento, pero fue virtual, nunca, nada. Y ahí hicimos la película juntas y empezamos a trabajar juntas y nos hicimos amigotas. Pero yo no tengo, no voy a algún lugar a hacer amigos, ni enemigos, ni teléfono, ni a que me hagan regalitos, ni a que me hagan, de mandar todo el tiempo la atención para que me quieran. Bueno, pero con Nacha comés bastante seguido. Claro, claro, bueno, pero porque se dio así, pero yo no me digo saludo, ni amistad ni regalo, ni teléfono, ni nada. Consolita es una, ella juega su estrategia y está bien. Yo dije siempre, de la que menos esperaba va a dar una sorpresa porque es una actriz. Pero ella también. Bueno, vos también sos actriz. Pero obvio, pero ¿qué tiene que ver? Pero yo no, no es el palo mío, yo soy la mejor actriz del planeta, pero vengo de otro palo que de estar desnuda en un teatro revista. Por eso aprendí a ser más actriz que nadie para poder superar el cuerpo, imagínate tú. Ayer salita en el móvil, dijo que ella no entendía cómo se terminó peleando con vos cuando en realidad el enfrentamiento era con Nacha. Y veamos este tape en el día que... Pero qué raro que no entienda, porque si alguien apela a la victimización constante, apela a la victimización de todo el grupo, porque esta señora quiere hacernos quedar a Nacha y a mí como que somos las malas y la dejamos de lado, y nadie la deja de lado. Nacha está en su mundo, yo estoy en mi mundo y ella está en el mundo. La que empezó, empezaron ustedes diciendo de los regalitos y todo, es ella. A mí lo que me parece que ya se pasa de rosca con al apelar a la victimización, que juegue su estrategia, pero dejarnos a solas, a nosotras como las malas de la película. Eso le molestó. Eso te molestó. No está bueno, pero obvio, como si quisiéramos cosas que le damos vuelta a la cara. Eso no es verdad. No es verdad, te lo puede decir Polino, que está con nosotros. Yo tengo la mejor. El otro día le invité a la foto. Sí, lo vimos, lo vimos. No porque no estuviera, sino porque Polino ya le había dicho, yo no sabía que le había dicho Polino, pero cuando yo llegué y vio que ella estaba aislada, para la foto, que ya se nos venía al minuto de salir a la iglesia. Ahora vamos a hablar de la foto también, porque pasó algo también en el momento de la foto. Pero veamos este tape, el día que Solita explicaba por qué había aceptado estar en el jurado del Bailando, que varias veces lo ha dicho, que no era en contra de Graciela, sino que era a favor de nada. Pero ese sectario a través nuestro, porque quiere decir que ninguneaba al jurado. Si no hubiera estado... Ahí hay un sectarismo de parte de la señora, que en algún momento es una proletaria, en otro momento se hace de la Jai, en otro momento se hace de la Cheta. Eso es sectario a la gente que estaba en el jurado. Porque si decís que aceptás estar en el jurado, pues entraba Nacha Guevara como diciendo que es una posición... Crea, le da prestigio. ...y más estrategia, no estás sectarizando, cosa que no es democrática, señora. Aprenda si está en la política, y si no está en la política también, mi amor. Mi amor. Veamos, en el momento que lo aceptaba y le contaba esto a Marce Coronel. ¿Vas a hacer el bailando? Todavía no lo sé. Fuerte el aplauso para presentar a la señora... ¡Soledad! 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 ¡Hola, hola, Soledad! Yo cuando uso la palabra reinventarme, tiene que ver con eso, tiene que ver con nuevos desafíos. Me gustaría muchísimo que esté Nacha. ¡Nacha! ¡Nacha! ¿Dependemos de Nacha? ¿Eh? No, no, bueno, pero me gustaría que estuviese Nacha mucho. Vamos a ver si llegamos a un arreglo, si llego a estudiar todo lo que tengo que estudiar, me animaría. Y me pasa algo con Marcelo que, no sé, hay como un feeling ahí, que siento que hay un timing, que creo que me puede ayudar, que puedo... Vamos a ver, vamos a ver, ojalá que se sea. Buenísimo esto, no lo habíamos visto nunca. ¿Viste? Eso es hipocresía real. Bien vivo en la tarde, pero no lo habíamos recordado acá. Eso es hipocresía, no lo mío, mi amor. Eso fue dos meses antes de firmar el contrato el año pasado. ¿Por qué sí que es hipocresía? Sí, porque sí, porque primero lo noto muy... No, está diciendo como alguien del palo, ya está sectarizando. Como alguien del palo que le encantaba que estuviera Nacha y como una condición prácticamente que ponía. Ustedes lo dijeron así, como que me gustaría... No, no, lo dijo ella también en la... Bueno, eso sí. Lo dijo también cuando hicimos la terapia el año pasado. Ese es el primer ninguneo que ella hace hacia el jurado. Y lo cuenta en el libro de Polino. No, y aparte lo cuenta en la terapia, lo podemos buscar en algún momento. Estabas vos cuando dijo que firmó porque estaba Nacha. Claro, pero cada uno dice lo que quiere, hace lo que quiere. A mí me nefrega lo que piense Soledad Silveira, lo que sienta todo. Yo soy la mejor cooperativa. Soy súper funcional al show y todo lo que pueda sumar al show... Eso lo sabemos y lo rescatamos siempre. Siempre lo decimos. Sí, sí, sí. De hecho, por eso por algo están con Polino hace años. Chicos, no me llevo... ¿Sabés qué pasa? No me llevo daños colaterales, ni me llevo tarea del hogar. Te vuelvo a decir que yo me levanto de ahí y no me quedo. No me siento mal. No me agarra ataque de pánico porque estoy sentada en esa silla. No me agarra nada. No tengo que ir al médico ni al psicólogo a evaluar lo que es en un momento ser neutral, en otro momento echar a un compañero porque viene la sentencia. Yo soy como un cirujano que va a operar. ¿Y eso le pasa a ella? No, tengo la menor idea. Pero este show, toda la gente dice como que le hace daño colateral. Sí, ella dijo que el año pasado su salud se recibió. Chico empezó a fumar por eso. O sea, de hecho, claro, Solita había dejado de fumar y por lo mal que sentía el año pasado empieza a agarrar la pucho de... Pero si tiene poco... Chicos, yo al show lo único que le agradezco es pasarla bien, que sea un trabajo mío desde hace 10 años y ser funcional al show. Está bien, pero yo solo que te quiero preguntar cómo pasa... Cosa que tampoco le pasa a Nacha. Nacha no puede soportar la pelea porque le hace daño. Claro. Le hace daño físico, le hace daño mental. Y por eso se aleja. Por eso se aleja. ¿Cuál es el paso de esto? Una Solita pidiendo por Nacha y en base a eso firmar o no. Que no lo pueden mantener. A una amistad de Nacha Guevara con... Es un coito interruptor. Está bien, pero una amistad de... Tienen un plan, tienen un plan, una estrategia. La estrategia va hasta un momento y en ese momento se corta. Es realidad, ficción y algunas veces pueden entrar y otras veces no pueden salir, chicos. Y se quedan en su propio laberinto. A ver, en esta... Este es mi análisis que no es... No, excelente, excelente. En esta hipocresía que nosotros hemos dado de llamar hoy en el programa por parte de Moria y de Solita y se lo decimos acá estando presente, lo reforzamos con esta nota que vamos a ver ahora. A ver. Donde en el corte, el jurado opina de esto, opina Soledad, opina Moria y toda esa cosa que decían nos llevamos bien, señor Tinelli, por favor, no pasa nada. ¿Cómo se llama Tinelli? A ver si después de esta nota opinan lo mismo, mirá. ¿Cómo viste al jurado esta noche? Luego es una tarde difícil la reunión de Solita con el Chato, con Fede. No le pude preguntar a Solita cómo terminó la reunión, pero bueno, está todo como estaba. Ellas tres se detestan, yo estoy sentado en mi lugar como corresponde y Solita no renunció a nada. Acá nadie se quiere ir. No renunció. Tu lugar no lo cedés. Mi lugar es mío, no lo cedo. ¿Saludos viste algo raro al principio? Polina me vino a saludar normal, Nacha me saludó. No, hoy estuvo bastante tranquila. Me parece que ellas van a ir cambiando de estrategia. Son actrices. ¿Quién va ganando el protagonismo hasta ahora? Solita. Ángel Lebrito recién me dijo que esto es una lucha de egos. A ver, ¿quién tiene más protagonismo aquí en el certamen? Que vas ganando vos en este momento, pero vos, ¿cómo lo ves? No es así, es muy largo. Bueno, no, no, para nada. No es una guerra de protagonismo, no. Lo que pasa es que, bueno, no sé, no sé qué pasó, la verdad. ¿Es una guerra de protagonismo qué? ¿Es guerra de qué? Porque guerra hay. No sé, creo que evidentemente molestó lo que se supo ahora este año y eso creó todo un clima que confundió todo. Cuando Moria dice que ella te ayuda en realidad con los comentarios que ella es funcional al show, de este es el show, a potenciar lo que vos decís, ¿pensás que te está potenciando cuando haces gestos como que estás tomando, por ejemplo? No, no, creo que no. No te está potenciando. Hola, Juan, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Bien usted? ¿Cómo estás viviendo esta noche? Divino, buena noche, ¿no? ¿Saludaste a Solita? Sí, no la registré. Después, como ella dijo al principio que no nos, que no estábamos peleadas. Yo no soy ni peleada ni amigada, nada. Hoy dijo que estaba todo mejor, pero que ella no cree que vos realmente la potencias cuando ella hace su devolución. Yo te aseguro que yo me cambio a otra y la desactivo en un minuto. Mira, yo creo que hay gente que es con una constipada existencial. Cuando me tiene que enfrentar, a Ruggetti, para ustedes les dice todo, te hace un análisis, pero con anteojos de Sol y cubierta hasta acá. Se pone una máscara, es el fantasma de la ópera. Vamos a Moria invitándose ahorita a Silbera en el móvil. Este es el show, mía. ¿Por qué no? Porque Moria es el ego y su vida es el ego. No la va con el papel de víctima, chicos. Es fatal apelar a la victimización. No le creo nada porque todo lo que hace es acte. Acte. Y cuando habló de tu entorno, ¿a quién pensás que...? Yo no tengo entornos, mía. ¿Vos te pensás que una mujer de mi personalidad va a tener entornos? No sé quién soy. Hace mucho tiempo que estoy en este lugar y no necesito de Soledad Silbera para reafirmar mi estalidad y mi protagonismo en el mundo del espectáculo. Ni siquiera voy al terapeuta. Ángel Debrito manifestó que dice que las tres mujeres del jurado están peleando por a ver quién tiene más protagonismo y que va ganando Solita Silveira. ¿Vos lo ves así también? No, son tres estrellas. En realidad, el gran protagonista soy yo. Te vi bailar. Eso es un paso. Y bailar. ¿Vamos a poder charlar en algún momento? Perdón. No, pero no importa, pero igual, no se ve presión de los ojos. Claro. Todas, yo también si estoy maquillada uso antiojo, pero además por las luces y además por las fotos que te sacan con esos teléfonos que sirven para todo menos para hablar por teléfono. Es verdad. Vos hacés mucho hincapié en el papel de víctima de Soledad Silveira. Constantemente te escuchamos decir eso. ¿Cómo es Solita fuera de cámara sin este acting? Ya que hacés tanto hincapié en que ella se hace la víctima, la pobrecita. no tengo la menor idea, pero una mujer que se mantiene... ¿Viste otra cara de Solita? No, no, no la conozco, pero me parece inteligentísima. Una mujer que se mantiene... Mira, una mujer que se mantiene en el medio. Las personas que nos mantenemos en el medio desde hace años no es precisamente porque no tengamos cerebro. No, claramente no. Porque puede tener un gran talento y si no te ayuda la movilidad orgánica, la cabeza, todo para moverte en esto. Cada uno juega su estrategia. Lo que pasa es que este show es imprevisible. Vos bajás con una estrategia armadita y muchas veces compras un personaje que estás vendiendo y ahí es cuando... Igual sabés qué, pero yo me quedo de este informe con lo que dijo Ángel. Las tres están peleando por el protagonismo. Cero. Se equivoca. Ángel para mí tiene una visión, es muy a favor de Soledad. No sé si lo hace para... Ah, sí. Sí, sí. Cisania. No, Cisania. Él tiene buena onda. No, no, pero tiene buena onda con todas nosotras. Él opina que el protagonismo lo tiene ella. Otros periodistas opinan que no saben qué hace esa mujer en el show. Rial opina que... Nacha me lo dijo a mí. Dos son dos potus y la única que tiene valor soy yo. Bremer, preguntale a Bremer qué opina de Solita. Hay los preferidos Solita que opinan que Solita es la divina y otros dos más dicen qué hace esa mujer en el show. ¿Ángel la prefiere a Solita? Yo creo que sí. Pero tiene una empatía, pero no está mal que lo prefieran. Cada uno tiene su simpatía. A ver, pero... Podino es el que mejor juega en el sentido de... Fluctúa. Fluctúa. Pero vos te molestó que te deje como victimaria. O sea, lo que ustedes... A mí no me molesta nada. A mí no me molesta nada. Como las brujas de la cenicienta. A mí no me molesta nada, pero ya hay que apelar tanto a una mujer grande. Me da pelea vintage, me da medio papelón. No somos chicas jovencitas para jugar a esto. Me da muy vintage. Me da casi geriátrico. Y apelar constantemente a la victimización. ¿Qué quiere, abuela? Que le ponga un pañal, que le ponga el corega bien. Pero para... Moria, ayer vos veías cuando... Al margen de la imagen divina que nos acabas de dejar. En cambio, el pañal tiene prolaxo, abuela. Déjame joder. Pero, espera, al margen de la imagen esta amorosa que nos acabas de regalar de Solita, ¿vos viste las imágenes de ayer cuando vos intentabas explicarle a Solita lo que habías querido decir? Y ella te daba la espalda de alguna manera y vos le querías explicar. Y ella siempre está como en referencia a la cámara. Claro, porque ella hace acting. Porque si ella en el momento... Porque ella habla con la gente, ella nos registra a nosotros. Claro, pero ella hace acting, amor mío. Lo que yo te quiero decir, que si yo le estoy dando una explicación fuera del famoso... La cámara 3, que es la de este... Que ahora está diciendo esta. Estoy hablando a la 2, a la 3. Esta es la 2, mi vida, que ella es la 3, mi amor. La 3 es la cámara mía de Showmatch. De Showmatch, claro. Sí, sí, sí. Bueno, yo cuando hablo para la cámara de este show, la haría para esa. Que no hablo, es una especie de... No, pero yo no hablo del aire de Showmatch. Bueno, cuando fue el corte, no hablaba y no me prestaba atención a mí. Eso digo yo. No mirar a los ojos me parece un horror. Y esa no te mira a los ojos. Esa es la mayor muestra de falsedad y de querer escabullirse por la pendiente y no, no. Y vos. Porque Moria todo el tiempo le buscaba los ojos y esa constantemente Hay una conexión con la mirada que se debe tener, que no te la puede registrar la cámara. Yo en un momento veriste cuando le dije al señor Turco, señor Turco, usted no le hablo más porque no nos mira. Pero ese pobre, ahí estuviste mal. Yo me hablo al auditorio, a la esa no le creo nada, ese Saracero. no te metas con Ergur. No, no, no. ¿Cómo se llama? Ergur. Ergur. Basta. Me da Diu. No, pobre hombre. Yo le hablo, qué pobre hombre, para mí como que la hable. Que le puedo llegar a decir la próxima gala. En esta nota que has seguido, donde vos le tratás de explicar a Soledad Silveira, nosotros te vimos como... Me mata la música incidental. Me está tocando acá atrás. A ver, a ver, el sonidista, me mata. Si decís algo picante, fíjate lo que cae, ¿eh? Ahí está, ese me encanta. Me encanta este. ¡Aplausos al sonidista! Genial, ese como... Decí, por ejemplo, decí, Soledad Silveira toma alcohol, decílo, vas a ver. Decílo, vas a ver lo que pasa con el cortecino. Bueno, dale. Soledad, chicos, Soledad Silveira toma alcohol. ¡Un rayo! ¡Ay, se ahogó! ¡Ese, ese es bueno! ¡Se ahogó en vodka! ¿Qué pasó? Bueno, claro que me lo quiso, me hizo decir la gente... Igual se ha dicho. Igual es lo que ya no había dicho. Pero pará, varias veces has hecho esto, Además todos tomamos alcohol en algún momento. Yo no, porque soy abstemia total, pero tomar alcohol no quiere decir que alguien sea alcohólica. Menos mal. Ahora, decí, decí, imagínate con H2O, esto. A ver, quiere preguntar cómo va a ser. Cuando Guido te hace la nota y Soledad te da como casi la espalda, nosotros te vimos como muy interesada en explicarle a ella lo que te pasaba. Demasiado para cómo sos vos. No, pero yo soy muy educada, mi amor. Una vez que se corta la cámara, yo dije, Soledad, quiero que entiendas que esto no es contra vos, es con vos. Que esto no se te engunea vos. Para que te exige el regalito, te exige la atención, te exige que Nacha, más con Nacha le habrá ofendido que Nacha no la invite, serían más amigas o estarían más ilusionadas con Nacha que conmigo. No entiendo, ni me interesa entrar en cabezas ajenas. ¿Por qué estabas tan interesada en explicarle esto? Y porque soy educada, no, interesada no, para que entienda de una, porque no le entra en la cabeza. O no lo cree. O no lo quiere entender. Yo no sé, pero están tirando los titulares uno tras otro, no le entra en la cabeza. El musicalizador no da basto. Veamos esto, porque para mí sigue la hipocresía, porque tenemos nuevamente cuando llega el jurado, o este reality que hemos de llamar la llegada del jurado, y nuevamente, protagonizado por el señor Luis Piñeiro, conducido por Luis Piñeiro, este reality. ¿Esta fue Majo? Sí. Sí, porque esta cuando se van. Vimos cuando entraron. Están cuando se van. Vinimos, vimos creo que de lunes a viernes el ingreso del jurado, las cábalas, esas supuestas que tienen de entrar Polino y llevar la Nacha. La realidad es que nunca vimos un saludo, solamente una vez que se saludaron, pero esta vez, Majo registró el momento en el que el jurado abandona el estudio. Cuando Majo dice chau, chau, chau. Termina el programa. Chau. Ahí está, y empiezan a evacuar el lugar. Yo estaba hablando con Celeste Muriega y Majo estaba con el jurado. A ver, ¿cómo se va el juego? Me imagino, nosotros cuando terminamos el programa. Nos abrazamos, pero así. Chau, chau, conmigo. No nos podemos soltar. En un momento vi que Nacha le hacía así con el micrófono a Majo. Casi me hace lotina. A ver, veamos. Nosotros, no sé usted en el trabajo, señora, cuando se va de al laburo. ¿No saluda a sus compañeros? Bueno, me imagino que el jurado hará lo mismo. A ver. Hasta acá llegamos con este bailando 2015. Muchísimas gracias, señora. Finalizó show match de este lunes. El jurado se va. Va a dejar el estudio. Veremos si se saludan. Nacha está saludándose con Moria. Hablan amablemente. Solita agarró sus cuadernos, sus papeles y se retira. Como su nombre lo indica, Solita. Marcelo Polino hablando con Patricia, nuestra productora. Solita se retira del estrado sin saludar a ninguna de sus compañeras. Tampoco lo saluda Marcelo. Nacha Guevara también se retira sola con su asistente. Mientras que Moria Kazan se va por la otra punta, por la otra pata del estudio. Por otro lado diferente, por donde se fue Solita y Nacha. Moria sí se va con sus asistentes. Y el último en irse, el señor Marcelo Polino. Solita Silveira no se saludó con ninguna. Las únicas que se saludaron y se despidieron es Moria Kazan y Nacha Guevara. ¿Te digo lo que me queda de esta visión? ¿Qué? ¿Qué maravillosa cola tiene Nacha y qué linda roca tiene Galo? Ah, Galo es un capo, claro. Ahora, yo entiendo que cuando ustedes, la excusa que vos ponés, que vos sos muy rápida y muy viva, entonces vos ponés, sí, sí, vos ponés la excusa de no nos saludamos al principio del programa para no sacarnos el make-up. ¿Y cuando termine el programa? Para irnos más rápido. Ah, vale. Claro, porque yo ayer siempre te quedás charlando ahí con Carlos. Yo sabía que venía, tenía que venir hoy acá y dije que quería contar, porque ahí te fuiste a la casa a dormir, ¿no? Pero ahí te quedás charlando con Nacha un ratito. Claro, porque a la tarde nos habíamos estado escribiendo mails. ¿Mails? ¿Por qué no sé que vienen por WhatsApp? ¿Vieron? Claro, porque es largo. Nacha es muy del mail, es verdad. Nacha es del mail. Con Nacha sobre Solita, ¿qué se hablan entre ustedes? No hablamos de Solita. ¿Alguna cosa te tendrían que haber dicho? No, 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 el día de la pelea solamente, el día ese de que se estableció que Nacha se puso muy nerviosa, le dijo a Pittinelli, hermano, yo entro en esa, Nacha me dijo, yo Moria no entro en ninguna pelea porque a mí me hace... Igual disculpame, Moria, ¿entró? Entró más que ninguna. De hecho de no contestar y estar ofendida porque entró. No, dijo que tomaba alcohol, depende del día que... Es otra forma de jugar. Bueno, entonces... Bueno, pero entiende hasta ahí el juego y no lo sigue, no lo sigue, o sea, es más fuerte que ella la contestación y todo, Si no quiere que crezca. No quiere que crezca. ¿Vos sabés que para Solita vos sos la consejera de Nacha? No, vos sí. No, la que la defiende, dice. Pero sí te voy a decir una cosa, la señora Nacha Guevara siempre me dice, se lo pueden preguntar a ella, que ella tiene que aprender muchas cosas de mí. ¿Cómo, cómo, cómo? Te dice Nacha que tiene que aprender mucho de vos. Sí, porque soy como lanzada, te pongo dos ejemplos, una vez fuimos al Martín Fierro que recién nos conocíamos y yo le invito a ir conmigo a un Martín Fierro. Como el otro día me la encontré a Ingrid Gruth que debutó conmigo y ya no se acordaba que... Ah, con Nito también. Sí, dice que le invité a ir al primer Martín Fierro y lo lo invité yo y me dijo, Moria, yo siempre te recuerdo divina, Ingrid, que te quiero. Bueno, Nacha Guevara me dice, vamos al Martín Fierro, llegamos a la mesa en Martín Fierro que teníamos preparada, yo divino, había tres señores de Aptra no conocidos y aunque fueran conocidos mirando la cámara y nosotras dos que veníamos como dos diosas nos iban a dar nuca de cámara. Ah, no. Entonces apenas llegué y le dije, buenas noches, señoras, se imaginarán, señoras y señores, se imaginarán que nosotros nos venimos producidas así para darle la nuca a cámara y son tan amables, se corren y Nacha dice, mira, tengo que aprender tanto de vos porque yo me quedé muda y paralizada. Si fuera por mí yo me hubiese sentado de nuevo y me como toda... Detalle, como ser lanzada. Pero Moria, qué de cierto en esto que dice Solita. Vos sos una mina que le va aconsejando a Nacha Guevara cómo manejarse. ¿Cómo voy a aconsejar a una mujer como Nacha Guevara que tiene sabiduría? Es la visión que tiene tu compañera de trabajo. No, no, no. No, dice que la protegés. Que la protegés. Sí, porque siento que es una mina que parece tan sentada y tan segura de sí misma y en el fondo creo que Nacha es la más desprotegida de todas. Ahora, Moria, enseguida... Yo lo siento así. Enseguida vamos a ver el compilado de lo que pasaba ayer con Solita porque Solita dijo aparte de que sos todo el tiempo el yoísmo y que sos egocéntrica... Ay, chocolate por la noticia. Sí, tiró una frase que después vamos a desarrollar, ¿eh? Después vamos a desarrollar. Donde habló de alguien del entorno que nosotros pensamos que hablaba de Verón y con Itaki y hablaba alguien del entorno. No sabemos de quién que dice que hace mucho daño a tu entorno. Es cierto que vamos a hablar porque tenemos el material pero le damos la bienvenida también a este gran living de este show a la señora Verónica Ojera. Bienvenida, Vero. Gracias a todos. ¿Estás bien? Bien. Sí, sí, bien. Eso es falso. ¿Qué vas a estar bien? No, no. Ayer, bueno, tuve una situación muy incómoda. ¿Qué pasó? En realidad, es verdad que estoy fisurada porque es verdad... Muchos no creían de la... La vida contada. Aparte, fui a Los Arcos, tengo estudios... Luisito dijo que Furman también no lo confirmó. Yo hablé con Furman porque se especula la llegada de Diego a la Argentina especula una presión también por parte de no quiero que bailes, no quiero que bailes, no quiero que bailes. Es mentira que me quieren bajar del bailando. Es mentira que no voy a... O sea, es mentira todo. Pues yo voy a bailar mañana, voy a bailar. Que te quieren bajar es verdad. Bueno, sí, es verdad pero es mentira de que tanto Chato como Jope como Marcelo no quieren que baile más. Es mentira. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó específicamente? En realidad, sí, sí, es verdad que Diego, mi expareja, no quiere que baile. Pero eso está claro desde el principio, desde el minuto uno. Desde el principio yo siempre lo respeté pero ahora se pasó de la raya porque es como que habla con mucha gente de mi entorno de... No quiero dar nombres igual, ¿no? Pero gente de mi entorno y gente del entorno de él. Está conmigo y que me quieren convencer para que me baje o para que no baile más o para que no quiere que esté de repente haciendo mis cosas. O sea, no quiere que yo despegue de él. Esa es la realidad. ¿O algo que vos podés contar? No. No, no. ¿Va por ahí? No, no. ¿Por qué no quiere que despegue de vos? No entiendo. Porque en un punto quiere despegarse de vos. Porque si no quiere que hables de él y pero si él no quiere que hables de él manda carta documento para que no hables de él es evidentemente quiere que no lo use más a él. Bueno, pero Diego es muy egoísta. Sabemos. No, no lo sé. Diego es muy egoísta. Diego es así. Aparte de egoísta es caprichoso. Cuando quiere algo quiere esa copa y va a ser esa copa y va a ser esa copa. Bueno, ¿qué pasó con su pareja actual? Con Rocío Oliva. El año pasado la metió presa. A ver. ¿Qué podemos ver? ¿Qué podemos ver? ¿Vos hablaste con Diego desde que llegó acá? Sí, hablé. No muy bien hablé. No con buenos términos. La verdad que me ha llamado a las 11 de la noche la semana pasada y lo menos que me preguntó es por mi hijo. ¿No te preguntó? Nada. Lo menos que me preguntó. ¿Pero ya de entrada la charla fue así? ¿De entrada? Desde entrada, sí. ¿Qué te dijo? Me reprochó por el bailando porque estoy en el bailando porque... ¿Vos hacés un punto ahí y seguís? Sí. El bailando. Sí. ¿Qué es lo que te dice? No quiero que bailes o bailá pero no hables de mí. No, no quiere que baile. Ah, directamente. No quiere que baile. Pero, perdón, vos tenés una costumbre cuando hablas que también lo negás un poco a él. Cuando decís, siempre decís por mi hijo, nunca decís nuestro hijo. Hay una posesión ahí. En todas las veces que te vi, no es una crítica, ¿eh? No, no, sí. Estoy diciendo como una especie de despegue. Nunca decís... Una radiografía. No preguntó por nuestro hijo. Siempre decís por mi hijo. O sea, aquí te querés como despegar de él y al mismo tiempo es... Es como que te lo curo a Dieguito. Sí, es verdad. Pero es el padre. Y sí, pero bueno, es el padre, pero no preguntó. Hace diez días que está, o cuánto, hace una semana que está en Buenos Aires y tampoco vino a verlo. Bueno, está el Papa Enfermo. Bueno, sí, pero tiene tiempo para ir a visitar a, no sé, a... Bueno, fue a su nieto o lo vio. Bueno, sí, su nieto está bien, está cerca. Yanina lo vio. Está cerca, pero... Sí, o se lo acercás vos a algún lado. Pero entonces que la charla giraba... Ustedes saben muy bien que yo accedo en ese sentido, accedo de todo lo que quiera con el nene. Si él quiere verlo, yo se lo doy. No se lo doy, ¿no? Obvio, no sé. Más allá de lo de Dieguito que ni te preguntó por él, lamentablemente. Digo, ¿qué fue lo que hablaron en esa conversación cuando él te llama un día a las once de la noche? ¿Qué te dice? Me reprocha, bueno, del bailando. Sí. Me reprocha que tuve una relación que no es cierta porque le dicen a él que no es el de Omar Suárez. Eso está obsesionado, ¿no? Todavía está con eso. Con eso Digo está obsesionado. Sí. Sí. Pero cuando te dice lo del bailando, vos le... ¿Podés tener una conversación normal? ¿Vos le decís? No, no era normal. ¿No? Porque no me decía cosas lindas. No lo puedo decir ahora. ¿Te insultaba? Sí, mucho. Mucho. Ah, sí. Mucho, sí. ¿Fue violento? Y si me insulta es violento. Y agresivo. ¿Está amenazó con algo en una cuestión? No, insulta. Insulta y la verdad que a mí no me gusta porque nunca tuve un diálogo así con Diego. ¿Y qué hacías, no? Durante los ocho años nunca, jamás. ¿Y qué hacías vos cuando él hablaba? No, no me gusta. Nosotros no teníamos una relación así, agresiva. Ni verbalmente ni físicamente. ¿Y por qué crees que yo ahora era así él? No lo sé porque tiene tanta bronca hacia mí. No sé, la verdad que no. O sea, tantas cosas que me quiere hacer, ¿no? Que quiere, quiere, quiere... Yo estoy laburando ahora. Yo estoy haciendo mis cosas, mi vida. Y es como que hago algo y él hace cualquier cosa para poder cortarme lo que quiero hacer, ¿no? ¿Vos le intentaste a él explicar que vos en realidad vas a estar en él bailando y que no dejamos de hablar de él porque él no para de mandar cartas documento también? Esa es la realidad. No paramos de hablar de Diego Armando Maragall. Bueno, eso no pude, no pude, es que en realidad no pude hablar porque, soy sincera, le corté. Ah, le corté. Y hablé con el abogado, le dije, no me lo pases más porque no quiero hablar de esa manera. ¿Y qué argumento te da que por qué no quiere que estés en el bailando? ¿Qué dice? No, no quiere. Pero ¿por qué? No me dice, no quiero que estés en el bailando. No quiero que estés. Estás en el bailando, estás con un montón de tipos, estás con, hasta me dijo, estás con Marcelo. Una locura. ¿Cómo que? ¿Para, para, para, ¿que tenés relaciones con Marcelo? Sí. ¿Para, te lo preguntó o lo aseveró? No, 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 me dijo, vos estás con, sos una peuta más de Marcelo. ¿Me estás jodiendo? No, no te estoy jodiendo. ¿Y te propuso volver a tener una relación? Con él no. Es que tampoco nos llegamos a hablar más porque le corté. Le corté porque la verdad que no me gusta ese diálogo con él y me pone mal. ¿Intentó llamarte de nuevo? No. No, 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 después no hablé más. Para, Verón, ¿y bien te sentaste ahí y dijiste que él intentó hablar con diferentes personas de tu círculo? Sí, ha llamado a todo el mundo. No creo que haya sido tu familia. No, ha llamado a todos, a mis amigos, a todos. Pero te intentó bajar de otros trabajos. A mis amigos, insultó a un montón de amigos míos diciéndoles que eran, eran traidores porque tienen una amistad conmigo. También a un importante, una importante parrilla también. El dueño lo llamó y le dijo. Que no vayas, ¿no? Que no, que la verdad que eran amigos pero ahora le considero un traidor porque yo voy siempre a ese lugar. Es locura. A ver, para pasar en claro. ¿Me entendés esas cosas? ¿Te bajó de trabajos también, perdón, de trabajos extras al bailando de otros trabajos que a vos te surgieron? Hasta ahora es que no sabe las cosas que hago, ¿no? Claro. O sea, él va llamando a todo el entorno que era de ustedes para que no te den más volavo. Por ejemplo, si vas a esta parrilla en la cual íbamos juntos y vos seguís yendo, no la atiendas más. Exacto. ¿Y hablaste con el dueño de la barrilla que yo me imagino quién es? Sí, hablé pero es que está o sea, está sorprendido por esto, ¿no? También porque él nunca lo vio así. ¿Cómo está? No lo va a decir pero ¿sabes para mí quién es? Para mí, ¿eh? Sí. Es del Corralón. Sí, excelente. Guillermito Miguel. Para mí de Corralón. Pero vos conociendo a Diego, ¿por qué? ¿Pero es un tipazo? ¿Ese es del Corralón? Sí, divino. Guillermo es un amor y lo adora, Diego nos adora a todos nosotros si Guillermo pudiera abrir un nexo te amamos, Guillermo y no cómo nos atiendes si pudiera abrir un nexo para todas las personas. Él detesta la desarmonía. Mira, las cosas que ha hecho para que mucha gente se amigue ahí logró hacerlo. Lo que ha trabajado Guillermo para que se amigara. Moria, vos conociéndolo a Diego, ¿te sorprende esto que estás escuchando? Sí, porque Diego para atender a una mujer es un dios. No hay hombre más caballero y más galante. Yo que soy su amiga de años, a mí me llama que de vez en cuando para saludarme decirme, te quiero a través de Matías Morla que es mi abogado y amigo de Stingfare y me manda a Ramos como agasajándote pero de pronto llegás al teatro y tenés una cosa que no te entra en el camarín que te la mandó Maradona. Pero vos no fuiste su pareja, también sabés que con las mujeres que han sido su pareja creen que son de su propiedad para siempre. Bueno, claro, pero te quiero decir ella misma está diciendo que durante los ocho años que vivieron juntos fue un amor con ella y jamás tuvo algo violento. Y se ve que tiene alguna conducta que se le disparará que no lo podrá manejar. ¿Está enganchado con ella? Decís, Moria, vos que conoces esos temas. Yo creo que estos hombres aman tan intensamente que quieren que todo lo de ellos sea siempre de ellos. Tienen el amor tal vez demasiada posesión. Mal ubicado. Pero no es para hacer daño, es para demasiado amor. Pero decirle que es una prostituta. Claro, bueno, no lo estoy tratando de justificar. Pero lo terminó a otro Diego y yo no fui su pareja y conmigo que es un amigo y siempre se portó divino. Entonces, yo lejos estoy de hablar mal de él. No sé cómo se le disparan las relaciones. Bueno, también Verónica, ¿sabés lo que pasa? Que Diego también, por ejemplo, es muy ingenuo a la vez, ¿no? Porque se cree las cosas que le dicen. Por ejemplo, ahora está con gente... O las cosas que se imaginan. O las cosas que se imaginan. Tal vez nadie le diga nada. Yo no creo que a Diego nadie le haga ningún bocho contra vos. Igual hay... Pero para qué le dice la gente, disculpame, terminé con el concepto. Es que es cosa, no sé, Verónica, por ejemplo, lo que quieren meterle en la cabeza a Diego que yo, tuve una relación con Omar Suárez. ¿Pero quién le hace? No hay forma de hacerle tener que... Omar Suárez nunca indujo a ese pensamiento. No. Lo jugó a inducir a ese pensamiento. Pero Omar sí, que fue verdad. Para conmigo no. Para otras relaciones que tuvo él sí, pero para conmigo no. Siempre me respetó Omar. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué hay que... Bueno, es lo que yo ayer contaba y explicaba, ¿no? ¿Cuál es el problema? Si yo soy una mujer soltera, no tengo una relación con él, solamente me une el nene y nada más. Él está con otra, además. Él está con otra persona. Pero la mujer que hoy lo acompaña es la que le va llenando un poco la cabeza para que reaccione de esa forma. ¿Eso es lo que vos sentís? Pero no con estos temas. Sí, cómo no. O sea, Rocío es la responsable de todo, decís. No, no, no. Yo no digo vos lo decís. Pero vos te parece. Yo no lo digo vos lo decís. Pero hay algo que lo toma como una provocación, digo, en vos. O es por algo que vos vas contando o algo que vos vas mostrando Pero si yo no cuento nada. O es por algo que le van diciendo. Yo lo único que hago es tratar de despegar de él y hacer mi carrera. Bueno, sos la única mujer de Diego que lo hizo. Bueno, pero lo único que quiero es que yo no lo molesto. Desde diciembre que no, desde que se fue para las fiestas a Dubái, yo no tuve comunicación con él. Que pasaron cinco meses. No llamó el nene, no llamó, o sea, no tuvo directamente comunicación conmigo. Eso es tremendo. Yo no lo molesté. Yo estaba haciendo mi vida en todo sentido, ¿me entendés? Entonces, nada, yo quiero hacer... Y cuando te tiene que dar la mensualidad, ¿quién te la da? Matías Morla. Y ahí cumple. Ahí está cumpliendo. Pero tampoco no me... O sea, no me alcanza con lo que me da. Bueno, pero ese es otro problema que va por otra causa. Obvio, es otro problema, pero nada, pero tengo que trabajar, tengo que hacer mis cosas, obviamente. Nosotros al principio del programa hablábamos de un audio. ¿Te llegó un audio a vos? ¿Un audio de qué? Gaby, ayúdame, el audio que nosotros decíamos que era un audio que había grabado Diego a un amigo en común de ellos, hablando todo esto de que no quiere que vaya a comer a ningún lugar, que no quiere... ¿Vos estás al tanto de eso? Ah, 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 no, no, el audio de un jugador. Sí, de la mujer. Ah, entonces sí sabes. Sí, sí, sí. La mujer del jugador, no quiero poner, pero digo, es muy amiga tuya. Sí. ¿Te acompaña en Showmatch? Sí, siempre. No, no, sí, lo ha llamado a él, al Pichi Mercier, lo llamó. Al Pichi, bueno, le dijo que era un traidor. Sí, de hecho, yo soy la madrina de su hija menor. ¿Y ustedes se conocen a través de Diego Morador? Claro, nosotros vivimos casi un año y medio en Dubái. Ellos vivieron con nosotros juntos porque ellos vivieron un año allá. Sí. Pero, ahí está, Romina. Sí, que siempre la jugó es divina. Es divina y ellos la verdad que son adorables. Siempre está acompañándote cuando bailás. Y nada, y los adora también. Trabajaba en ideas esta chica. Trabajaba. Trabajaba, trabajaba. Pero vos sos de Jerez, uno de Rubén Jerez, y recepcionista, sí, trabajaba en ideas. Bueno, de hecho, cuando ella baila, está siempre ahí en el rincón de la fama que decimos nosotros y la verdad que Pichi se puso mal, realmente mal. Pero por eso, Diego llamó al Pichi y ¿qué le dijo? Que era un traidor porque tenía una relación, una amistad conmigo. ¿Ese audio te mandó? Y que había comido con Marcelo, conmigo, todos juntos, con el chino. Ah, es verdad que salió la foto esa. Ellos tienen relación, o sea, esa famosa foto, ¿se acuerdan? Sí, Ahora vamos a buscar. Tichi tiene una amistad con Marcelo, o sea, tienen ellos una amistad de toda la vida, Juan San Lorenzo. ¿Y qué le dijo Pichi? Con el chino también, con Vanessa, con todos, o sea, somos un grupo. Claro, ¿Y qué le dijo Pichi? Se quedó, no, no tuvo palabras para decir nada. ¿Y el audio lo escuchaste vos? Sí. No, lo podemos escuchar nosotros. No, ahora yo salí de vacaciones y lo tiene Romina, la audio. ¿Pero podés reproducir algo de ese audio? Que era un traidor, que como él lo ayudó mucho en el fútbol, futbolísticamente, así como lo subió, lo va a bajar. Ah, amenaza. Ah, lo amenaza. Amenaza, eso es, sí, amenaza. ¿Y de vos dice algo? Sí. ¿Te insulta? Sí, me insulta. Ahora, Vero, ¿te cansaste ya de esta situación? totalmente, estoy harta. ¿Trataste de mantenerlo hasta que dijiste basta? Ayer exploté, ayer cuando salí, bueno, el audio que sacó Jorge Riales, yo estaba hablando con Marina Calabro, que me preguntaba, y yo como estaba manejando, justamente, estaba hablando por mensaje de voz por WhatsApp, y yo le decía, Mari, salí de acá, de Ideas del Sur, que tuve una reunión con Chato y con Jope y exploté y lloré de la bronca, ¿no? Impotencia, porque, nada, por toda la situación, ¿no? Porque yo a la mañana temprano sabía algo, ¿me entendés? De lo que quería hacer Diego hace rato, todo el fin de semana, es como que continuamente está pendiente a ver qué hago, dejo de hacer yo, como para hacerme daño constantemente. ¿Y por qué crees? No sé, no sé, porque tampoco, nunca me senté a hablar desde que llegó, porque me encantaría sentarme a hablar, ojo, yo dije, cuando llegó a Buenos Aires le dije a mis padres, le pedí por favor que cuando venga Diego, muestre, ellos muestren a Dieguito, a Diego, que yo me iba a ir de casa ese momento, para no cruzármelo, pero después que pasó todo esto, dije, no, voy a hablar, voy a hablar cara a cara con él, porque telefónicamente no se puede con Diego, y cara a cara así se puede. Conmigo sé, sí. Ojo, igual cuando te pregunto por qué crees, es como preguntarle a una mujer por qué crees que te golpean, o sea, no lo estoy justificando para nada, me parece un horror y me parece un coño gracioso. Pero bien, es civilizadamente hablar, no con gritos, no, no, si grita yo me levanto y me voy. ¿Vos crees que lo van a dejar hablar? Lo van a dejar hablar con vos. Eso según los abogados, si los abogados lo sientan y dicen, mirá, Verónica es la madre de tu hijo, tenés que respetarla y tenés que sentarte a hablar con ella civilizadamente por el nene. Listo. Pero es que ellos se lo dicen, el tema que pasa con ellos, claro. ¿Propusiste esto? Sí. Y, no sé, vamos a ver. A los abogados se lo dijiste. El tema de los abogados no lo pueden manejar, claro. ¿Cómo? A veces no lo pueden manejar. Bueno, pero ellos son los que manejan a Diego, en todo sentido. O sea, si no lo pueden manejar, traten. Está, bueno, él ahora está con el tema de su papá, lo entiendo, pero también entiendo que tiene un hijo que tiene que ir a verlo también, a ver. Está muy mal. Igual son tres cosas. Escuchame, todo el tiempo no está en la clínica, Diego, va a las siete de la tarde y va a dos horas. Durante el trayecto del día, ¿qué hace? No puede ir, pero el papá está en la situación límite. no vamos a justificar a Diego, Diego no quiere ir porque mezcla las cosas, esta es la realidad. Diego mezcla las cosas, Diego mezcla los problemas que tenemos nosotros adultos con Dieguito. Mezcla las dos. ¿Cómo sabés que él está dos horas? Porque es el horario de visita, de terapia. Terapia no puede estar a las dos de la tarde, en las tres, ¿verdad? En realidad, si es en los arcos, es una hora al mediodía, una hora a la tarde. Creo que es de once a doce o de doce a una y de siete a ocho. No se justifica, María, no se justifica. No, no, estoy al revés, estoy acelerando lo que voy a decir. Pero perdóname, él tiene como un GPS en tu vida, vos no tenés un GPS en la vida de él, a vos tu entorno no te dice todo lo que hace él todo el tiempo también. No, porque no me interesa, no me importa. Y lo que veo, lo veo por la tele. Y lo que veo también, lo del abuelo de mi hijo también, lo veo por la tele, porque yo ya no tengo diálogo con nadie. ¿Te deja ir? No, Diego le prohibió a todos que yo quiera saber algo del abuelo de mi hijo. Esperen, punto acá, esperen, esperen, esperen. Por nosotros, la semana pasada estuviste acá, vimos una foto, que ya conocemos quién, donde vos estabas en la sala de espera de terapia intensiva, donde encontraste con Claudia Villafañe, donde Claudia conoció a tu hijo. Y Claudia se acercó a saludar. Se acercaron a saludar. ¿Ahora vos tenés la entrada prohibida a ese lugar? Aparte de tener la entrada prohibida, no pudo hablar con nadie de la familia porque él le dijo a toda la familia que tienen prohibido que yo hable y que les diga, o sea, que yo, no sé, pregunto a X persona, ¿cómo está el abuelo? No me pueden decir nada porque él le tiene prohibido de que alguien me diga algo a mí. Aparte, eso es absurdo. Pero ya lo intentaste y te dijero. Porque yo, sino que, o sea, yo lo puedo ver como ustedes en la tele. Sí, bueno, pero nosotros, perdóname, nosotros tenemos una información que a lo mejor no la tiene la familia. Por eso mismo, como sabía, como lo conozco, porque no tan solo los abogados lo conocen, yo estuve casi nueve años con él. Así que lo conozco muy bien a Diego y sé hasta lo que piensa, sé todo. Y como sabía que iba a acceder así, iba a hacer todas estas cosas, yo he ido a ver a don Diego un día antes de que él llegue. Y fui, me despedí, le recé, le di un beso, y me fui. Pero hiciste, porque nadie te puede impedir entrar a la clínica. ¿Fuiste de nuevo o no? No, no fui. ¿Para qué iba a ir al choc? A terapia sí, pero la acción pero ¿para qué voy a ir? Chicos, ¿para qué va a ir al choc? Es una situación horrible. estamos en un momento de verdad que está muy mal, don Diego, no estamos hablando de un detalle, estamos hablando de una situación gravísima. Aparte saben cómo lo adoro yo al papá, saben los momentos hermosos que estuvo junto a mí, junto a mi hijo y la verdad que no le importa. Ahora, Vero, te quería contar el fin de semana, no sé si sabés, se juntaron Diego, Rocío, Celeste Muriega y Alejo Clarice, que es el novio, que ayer estuvo en Ideas, en realidad no entró, la fue a buscar la puerta, cosa que también llamó la atención porque en cualquier momento Alejo Clarice va a pasar a ser también un traidor para Maradona, pero quería saber si vos estabas al tanto de esta reunión que tuvieron, bueno, Celeste, que se muestra bastante amiga, ¿no?, de Diego. Sí, la verdad que esa chica no entiendo cómo puede estar sentada también con Rocío Oliva después de que las barberías que dijo de su marido, su pareja, no sé, que era gay, que estuvo en un baño con Diego. ¿Quién dijo eso? Rocío Oliva dijo... ¿No se acuerdan, chicos? La verdad no. Pará, no, Rocío Oliva dijo de... ¿No se acuerdan? No, no, no. En lo de Mariana. Dijo, claro, cuando Diego tuvo una relación con... Estuvieron haciendo cosas en un baño en Italia y que ella escuchó todo. O sea, yo no entiendo a esta chica, ¿no? Ahora, lo que llama la atención... Yo no me podría sentar. Yo no me podría sentar, pero bueno, lo que llama la atención de esa situación del fin de semana, y también por eso la planteo, porque Verónica está diciendo Maradona no... Me llamó para un montón de cosas, menos para preguntarme por mi hijo, que prácticamente, Diego estuvo de fiesta todo el fin de semana, porque bueno, no fue un asadito sino que fue una fiesta. Bueno, sé que estuvieron ellos y sé que hubo mucha otra gente, no sé precisamente quiénes, pero sé que fue un encuentro de muchos, donde estaban además, bueno, los que mencioné recién, recién que ahorita... Ahí le respondió Mariana a todo. Pero aunque no hubiera estado de fiesta, no se justifica que no vea al hijo. No, pero que esté de fiesta me parece que es peor todavía, porque si tenés tiempo, tenés la gana y la voluntad de estar de fiesta... No, pero perdón, estamos diciendo que bueno, pobre Maradona, se le está fallando, está, no sé, el padre al borde de la muerte, Dios quiera que no, pero sabemos que está muy delicado, que está muy grave, que todo puede pasar y que por eso Diego se vino de urgencia de Dubái acá y entonces estuvo de fiesta, entonces está mal, está Maradona, no sé, me lo planteo como una pregunta, no lo estoy juzgando, pero de alguna manera llama la atención que no se preocupe por su hijo. No, no llama la atención en un tipo como Maradona. A mí me llama la atención. Es que, Marí, es lo que pasa de que lamentablemente ¿sabés lo que pienso hoy por hoy yo? Es que cuando vino a ver a mi hijo, las veces que ha venido a ver a mi hijo, apenas bajó del avión y agarraba y le mostraba, los mostraba a los medios, que me saquen fotos con mi hijo, que lo amo, siempre lo usó. ¿Para qué? Para demostrar que yo soy un gran padre. A ver, si sos un gran padre tenés que llamar, no me llamés a mí, ok, llamá a mis padres, llamá a mi hermano, llamá a los abogados, ¿cómo está mi hijo? ¿Está bien? ¿Está refiado? ¿Se hizo caca? ¿Se hizo pis? ¿De qué están hablando ustedes? ¿Me entendés? ¿De quién están hablando? ¿Están inventando una persona? Bueno, estás histórico. Perdón, a la chica Hanna. ¿No sabés cuál no ve a su hijo? La vio ahora a Diego, el más grande, que es amoroso. Nunca lo vio. ¿Puedo plantear algo? Son situaciones diferentes. En primer lugar... No, es lo mismo, son todos hijos. Basta decir que los hijos son diferentes. Los hijos son todos iguales. Y un tipo que no quiere a todos sus hijos por igual es un HDP. Sea Diego Maradona o sea Juan Pérez. Esa es tu opinión y yo la respeto totalmente, pero lo que te quiero decir es que por qué son situaciones diferentes. No porque sean hijos diferentes o porque los pueda querer más o menos, sino que son situaciones diferentes porque a los otros hijos nunca los reconoció y recién ahora, cuando a los 50 y pico de años se acuerda que tiene una hija, Hanna, y se la lleva de viaje a Dwight. No importa, esta es una situación distinta porque Diego tampoco tuvo el mismo comportamiento con Dalma y Janina. Pensando que si a Dieguito Fernando sí decide ponerle el apellido, uno podría llegar a imaginar que su desarrollo como padre iba a ser distinto. Mariana, lo otro negaba a esos hijos, decía que no eran de él. Ella fue protagonista cuando Diego Junior fue a verla en Uruguay para hablar con Diego Maradona y Diego Maradona le dijo a ella algo que ella no quiere contar, pero le negó porque está tranquilo. Porque él legó a ese hijo durante toda la vida porque prácticamente se llama Maradona porque fue una cuestión. Pero puede cambiar también la persona. Sí, puede cambiar. Por eso yo planteaba esto. ¿Planteaba esto por qué? Porque yo pensaba que realmente era, o sea, lo sentía a Dieguito, ¿me entiendes? Pero hoy por hoy lo que está haciendo no le importa. Ahora, pero yo tengo una consulta. Es por eso planteé esto. ¿Vos no querés hablar? Hablan bien de su padre como padre. Y bueno, está bien a eso voy. Y siempre él rescata a Janina y Dalma de todo. Y bueno, porque evidentemente con ella fue su padre. Pero lo que yo te quiero preguntar es, si una charla telefónica no va, porque vos ya hablaste con los abogados y vos no querés por lo menos hablar por teléfono con él, si existe ese encuentro con Diego, ¿qué es lo primero que le vas a plantear? Primero, por todas las cosas se puede hacer una relación o un diálogo cordial si se puede. ¿Vos con él? Por supuesto. No, no con él. ¿Por qué? Sí, pero el nene no habla todavía. Claro. Vos lamentablemente no podés obligarla a que lo vea. El nene es chico y tiene que pasar por mí. O sea, tiene que llamarme sí o sí a mí. Pero parece que no es hermoso por el cual no lo vea. Pero para la catarata de insultos en el llamado este que vos recibiste en que no hablabas con él hace ocho meses. ¿Nunca intentaste vos ahí en el medio de meterte y decir a ver, para Diego, dejemos hablar toda esta frivolidad por él. Con Diego no se puede. ¿Algún título o algo? Con Diego no se puede. ¿Y venía a ver los Dieguitos? ¿Nunca intentaste? Con Diego no se puede. Con Diego no se puede. Porque no te deja hablar. Pero no te angustia esto, Vero. Bueno, pregunten a mis amigos cómo estuve todos los fines de semana. ¿Vos crees que el enamoramiento que él tiene con Rocío hace que esté más ciego con respecto a tu relación? Totalmente, Moria. ¿Vos crees que está muy enamorado de ella y eso lo enseguece y ha cortado todo? Porque si él, más allá de las conductas que tenga actualmente, fue la única vez que reconoció a tu hijo, le dio su apellido, más allá de todo, lo está haciendo entrar a su mundo, armado por él o lo que sea. Pero ahora, el enamoramiento que tiene por Rocío hace que tal vez tenga ese alejamiento. Sí, totalmente. Que si no estuviera ese enamoramiento de por medio. Es como que tiene un lavado de cerebro por lo enamorado que está de ella. Perdóname que te pinche el globo, pero cuando Maradona te dejó, te dejó embarazada y Rocío no estaba. Disculpame, Rocío estaba. Bueno, pero no tenía la injerencia que puede haber tenido después. Para mí, Maradona va a ser siempre Maradona y no me parece tampoco, por más que lo quieran darme, Janina, y lo entiendo porque es su padre, un buen padre, una persona que ha estado ausente la mayoría del tiempo en que las chicas esas han crecido y si son las bellas personas que son porque me consta es gracias a la madre divina que han tenido y no gracias al padre que tiene porque no le ha inculcado para mí ningún tipo de mal padre. Pero no nos pongamos acá a juzgar si es buen, un buen padre, no nos importa. No, bueno, pero no se puede poner el atributo de buen padre un tipo como Maradona, pongámosle los atributos que buen jugador que es, que divino en la cancha. Pero nadie dice que se puede buen padre. Pero ¿por qué hay que poner el atributo de mal padre? No tenemos que poner ningún atributo. Porque es un desastre como padre. Pero ¿quiénes somos nosotros para opinar? Pero no, no sé si somos para jugar, un tipo que deja tirado a los hijos y que dice yo a mi hijo lo escupo y no lo digo yo, lo ha dicho él que es un mal padre. Pero no lo juzguemos, digo, no estamos acá para juzgarlo. Igual no está juzgando a la madre, ¿no? Pero ella sí, ella sí que haga lo que quiera, pero nosotros no lo que estamos. Igual yo creo que los hijos que pueden juzgar a los padres son los propios hijos. No creo que ninguna otra persona pueda juzgar a un padre más que... Porque saber lo que importa acá no le va a importar ni el reclamo tuyo ni el mío ni el de Moria. El reclamo de su hijo va a ser que va a importar. Entonces paremos de pedirle a Maradona cosas que pretendemos que haga cuando el tipo no va a cambiar nunca. Pero la idea me está pretendiendo. Fue distinto, Connie, es otro padre, es tuve siempre. Yo lo adoro a Diego y le reclamo nada ni le reclamo nada y eso es verdad. Nada, a mí me pasa exactamente lo mismo, me pasa, me encantaría si pudiera llamar por teléfono en este momento y hablar conmigo, aunque sea, que esta vez todavía me encantaría que salga a hablar conmigo, que quiera hablar conmigo. Pero acá te dicen que él no cambia, vos que lo conocés bien. Es que por eso planteé esto, que yo pensé que tenía otro sentimiento para conmigo. Está bien, pero vos decís que cuando lo mirás a los ojos podés charlar con él. Digo, acá te dicen que es un tipo que nunca cambia. Vos que lo conocés bien, mirándole a los ojos, es otra persona que se ha charlatado Tiene mucho que ver lo que dijo Moria, la persona que está al lado. Mucho que ver. También le estás eximiendo responsabilidad a un tipo como él. Decir, bueno, lo que hace pobre lo hace porque ella le... Viste. Pero bueno, hoy es ella. Antes eran otras personas. ¿Pero es justificarle un poco, buscarle siempre a alguien? Él es así, a la vez es muy chiquilín. Pero es infundenciable por cualquier cosa. Cualquiera le habla a Maradona y Maradona cree lo que le dicen. No, no es así. No es así. Pero con las personas que realmente le da confianza, sí. ¿Por vos fue influenciable? ¿Vos también lo influenciabas? Y yo estuve 8 años con él. ¿Lo manejabas? No, no lo manejaba, pero lo calmaba. A ver, díganmelo ustedes, durante los 8 años que estuve con él, ¿en algún momento hizo algún escándalo No, eso lo hemos hablado varias veces y es verdad, no, no, fue el mejor momento en el video. ¿En algún momento vieron algún reality show de la vida de él íntima? No, no, la verdad que no. Bueno. Lo que no se entiende es por qué Janina y Dalma están tan enojadas con vos. Eso ahí es un historia de ustedes. No, la verdad que no voy a hablar de esto, estamos hablando de otro tema, no estamos hablando de Dalma y Janina y no voy a hablar de ellas porque respeto a mi hijo, nada más. Y Claudia también dijo que llegaba, que tenía un juicio con vos que la llevaba hasta las últimas consecuencias y ese beso que te había dado simplemente era como una cortesía social. Sí, lo demás en el entorno donde se saludaron. Porque las dos somos respetuosas y las dos... No sabía que ella te estaba haciendo un juicio a vos. viceversa. Ah, ¿sí? No sabía. Y al diario Muri también. Sí, lo hablamos el otro día porque algunas declaraciones desafortunadas... Y yo también voy hasta las últimas consecuencias porque también están hablando de mi persona, por supuesto. ¿Pero es entre ustedes o contra el diario? Contra nosotras y contra el diario. Todos contra todos. Todos contra todos. Ahora, ¿cómo se frena esto, Vero? Porque la verdad, o sea, no deja de ser el papá de tu hijo. Yo lo único que quiero es nada, que me deje tranquila, que me deje trabajar y me deje hacer mi vida tranquila, nada más. Yo no lo jodo a él, no le molesto. Que haga su vida con ella, con esta chica, con quien sea, no me interesa. Que te suelte. No me interesa. Yo quiero estar tranquila, nada, nada. O sea, quiero estar tranquila, quiero trabajar, quiero disfrutar al nene, quiero estar tranquila. ¿Por qué no me deja hacer eso? Marianita. No, justo me llega una información que tiene que ver con la conversación que tuvieron con Diego este día que te llamó a las 11 de la noche. Sí. Decís que hablaba y hablaba y bueno, casi era imposible hablar con él. O sea, me cuentan que esa conversación, en esa conversación, bueno, te humilla, te presiona. Esto no me dan demasiados datos específicos, pero que te humilla, te presiona y me cuentan. Maradona llamó a Ojeda, la trató de PUTA, le dijo Prosti, le dijo Gato, porque está en el programa de Tinelli, que se acuesta con Omar Suárez, como que es una cosa actual, que aún seguirías con Omar Suárez. Dice, pregúntale, bueno, no, esto no te lo voy a preguntar, no, no. Te trata de Boliviana, como peyorativamente. Sí, bueno, esto es lo que me cuentan, quiero que después Vero diga si esto es así o no. No se banca, que estés como un insulto, como un insulto, la trata de Boliviana despectivamente, como un insulto. Sí, pica de futbolista. No se banca que estés en el programa de Marcelo y tampoco se banca tu relación con Omar de Cocodilo. De hecho se enojó. Todo el tiempo como si la relación de Omar con Omar fuese algo actual, además. Bueno, pero ¿quién tiene problemas? ¿Quién siempre tuvo problemas con Omar Suárez? A ver. Chicos periodistas. No sé, no tengo idea. Marcelo. 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 Yo me acuerdo que fue Rocío porque se publicó una foto, porque había habido una foto. Hubo problemas hace unos meses dicho también por decir a personas así, efectivamente boliviana. ¿Quién? Rocío. Bueno, ahí está, chicos. Diego habla. Estás comprobando el lavaje de cerebro que le hace Rocío a Diego con esto. Mariana lo dijo. Sí, te dijo peutea, te dijo gato, te dijo... Sí, todo. ¿Boliviana te dijo también? No, eso no. Pero me dijo todas esas palabras. Me lo dijo. En relación a qué cosa. Estar en el programa de Marcelo para él representaría todo eso, para Maradona, obviamente. Pero si estuvo su hija, si estuvo Dalma. Estuvo Dalma participando y lo hizo muy bien y fue hermoso cuando estuvo. Pero estuvo él también. Él es jurado. No, pero participó bailando y siendo mujer, ¿no? Porque está bien, él participa porque es Diego. Hay dos cosas para aclarar. Por un lado, los abogados que dicen que estamos todos locos, que seguimos hablando de la vida privada y que ellos mantienen la cautelar a través del AFSCA. Uy, eso. ¿Qué tiene? Eso es lo que dicen los abogados. Pero yo estoy hablando, pará, perdón. Yo estoy hablando de mi vida. Están hablando de la vida de Diego, pero también es parte de mi vida. Bueno, pero yo estoy hablando de mi vida. Estoy hablando de mi vida y yo en mi vida también estaba... Yo estoy hablando de ella. Hay una realidad, no le das. Esperá, no me decís, ahí te dijo, yo sé lo que hace, si es importante. Pero es verdad, nosotros le preguntamos a ella. Por supuesto, yo estoy contando a los señores abogados, yo estoy contando mi vida, mi vida de Verónica y Carolina Ojeda, ¿ok? Eso dicen otra cosa, pero más allá de eso, también está de por medio el AFSCA a través de la Defensoría del Público que tiene todo un programa y en este caso puntual lo que decía... Nos van a tener que mandar una carta de documento a todos. No, pero quiero aclarar esto, hablar de o descalificar a alguien como boliviano no es correcto, es algo que obviamente refugiamos. Es despectivo. Es despectivo esto, lo tenemos que aclarar y además hablar de un menor desde algún lugar o algo también es algo que la Defensoría del Público a través del AFSCA lo está señalando y nosotros lo tenemos que aclarar públicamente. Lo tuve nueve meses en mi panza y yo puedo hablar todas las veces que sea necesario de mi hijo y lo voy a seguir hablando y no me importa ni Diego, ni los abogados, ni Matías Morla, ni Bestinfo, ni nada. Pero, ¿qué vas a mostrar? Perdón, si se le cayó, no te preocupes. Se le cayó, no, esto queremos mostrar lo que es la Comunicación Democrática es un programa que a través del AFSCA hace la Defensoría del Público, ahí está UNICEF y la Defensoría del Público a través del AFSCA, donde se aclara de qué manera tratar estos temas como el de Verónica, los temas de Maradona y cuando hay una descalificación justamente... Sí, remarcarla, porque es verdad, estamos acá para, también es un medio de comunicación, llegan muchos chicos, hoy encima que hay paro y que hay mucha familia en sus casas, hay que remarcar que si existió esa cosa despectiva de decirle boliviano, obviamente hay que remarcar que no está bien. Tampoco está bien que le haya dicho peutea si es que eso fue así. No, no, obvio. No, no, eso dice que fue así. Por eso, digo... Obviamente, hay que remarcar que no. Igual no veo la ofensa de otras barbaridades. Pero déjame decir eso, nosotros lo que estamos es... Otras barbaridades también, eh. Por eso, yo es lo que a mí me pasa de esta conversación que ustedes tuvieron. Por eso no se puede hablar con él. Tuvo acceso a la conversación. Igual quiero cargar algo, digo, si a mí alguien me dice boliviana, no me ofendo para nada. De lo mismo que me digan sos francesa o sos norteamericana o sos italiana. Está bien, pero... Me parece que la ofensa está en el que lo ve como una ofensa. No, 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 pero la persona te lo está diciendo para ofender. No importa, pero la ofensa está en el que lo ve como una ofensa porque es una nacionalidad como cualquier otra. Entonces, hay que dejar de ver... Sí, mejor que otras también. Sí, entonces hay que dejar de ver que el que te dice boliviano te está ofendiendo. Ah, sos un boliviano. Ah, bueno, y vos sos un italiano. Y cuando me insultaba porque no tan solo de esas cosas me dijo. Dijo más. ¿Escuchaste bastante? Sí, bastante. ¿Y por qué escuchaste tanto? Porque quería hablar. Y no pude hablar. Entonces le corté, me vuelve a llamar, el abogado, le dije, Matías, no me lo pases. No quiero. ¿Y te da miedo volver a bailar ahora que le está acá en el final? No, yo no le tengo miedo a Maradona, ¿eh? A Diego Armando Maradona yo no le tengo miedo. No, pero te hablo de las presiones. Vos hablás que llama al del corralón para decirle no la atiendas más. Si vas al corralón mañana, ¿qué va a pasar? ¿Lo pones en un compromiso a él? Al dueño. Y sí, lo pongo en un compromiso por supuesto. ¿Y días? No, no iría más que nada por respeto a Villa. Pregunto esto, que también lo hemos preguntado antes de que empiece bailando. Vemos que lo hace, Diego, llama a tus amigos, lo llama a tal lugar para decirle traidor, lo llama. Si llama a Marcelo y le dice, che, eliminala, sacala. No quiero que esté. Sé que Marcelo no lo va a hacer. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Sé que Marcelo no lo va a hacer. ¿Pero lo es capaz de hacerlo a él, de llamarlo? Marcelo, ¿no? No, no, de llamarlo, a él de llamarlo a Marcelo. Ah, sí. Diego es capaz de cualquier cosa. Bueno, de hecho, llamó, estamos confirmando que llamó al del Corralón, que llamó a Omar Suárez. Alcino también lo ha llamado. Claro. Bueno, lo ha dicho públicamente, ¿no? De Marcelo, lo ha dicho en el programa de televisión. Y se ofendió también Maradona con Marcelo. Sí, Marcelo tuiteó y le dijo que no, todo bien, que no. Bueno, lo que hizo en la clínica con la familia que no permite que yo hable para no saber de las cosas de cómo está la situación del abuelo de Maradona. Y no hay ningún familiar que diga, esto es una locura lo que me están pidiendo. claro, párenme un poco. Don Diego está así, así, así. Pero es el hijo. No, no, pero pará, no es que Don Diego va a contestar, digo, un primo de Maradona, ¿no? Eso es una locura lo que me están pidiendo. Sí, pero... Pero es el hijo de Diego. Pero siento también que la ira de él pasa porque entiende que lo de ella en los medios como se ha roto el cordón umbilical es como un uso constante que hace ella de él. Sí. ¿Pero vos crees que ella es un uso constante? No, no, en la mente de él, yo no estoy hablando, que la ira pasa por ahí. Cuando uno se separa pensás que tus ex siguen como usando como la cocarda de la ex y eso no, aunque vos no lo uses, no queda... Aunque seas una celebrity siempre vas a ser la ex. De hecho, la puerta para el ingreso es esa. Ese es un estigma bueno o malo como lo quieras tomar. Lo tenés que relajar en tu vida. Totalmente. Porque para ser Verónica Ojeda Olvídalo Guapa. Siempre vas a ser la ex de Maradona. Ahora seguimos. Interesante lo que dice Moe, interesante la charla. Pero tengo este consejo para ustedes. El regalo para emocionar a papá está en ribeiro.com.ar. A ver si se portan todas y me dan un buen regalo. ¿Qué no sos nuestro padre? ¿Qué es lo que? Sí, soy el padre de este programa. Por favor, les digo. Dentro de poco el abuelo. El regalo para emocionar a papá está en ribeiro.com.ar. Aprovechar las cuotas sin interés con las tarjetas de todos los bancos o elegir pagar con crédito personal inmediato hasta en 24 minicuotas sin requisitos ni papeleo y recordá que el envío es gratis para acá va a ir a Buenos Aires. Minicuotas Ribeiro. Primero la gente. Mirá la oferta que tiene para hoy. A ver. Minicuotas Ribeiro te ofrece Tablet Samsung Galaxy Tab S a 8.799 pesos en 12 minicuotas fijas de 879 pesos con 90. Minicuotas Ribeiro. Primero la gente. Yo enseguida también quiero mostrarle a Moria lo que dijo ayer Soledad Silveira. ¿Qué pasó? Aloncita. Alon. Aloncita es que Alon, con los defensivos cita. Alon. Seguirá en más caras. Escuchá, me vengo con factor de protección. Me dijeron que el sol es perjudicial para la piel así que yo cada vez me alejo más del sol. No puedo tomar cama solar, nada. No puedo estar cerca de nada que tenga sol. Me tengo factor de protección 70 esta noche para estar al lado de Solcita. Ay, Dios mío. Qué bravo, Moria. Nos volvés loco. Ay, Dios. Tenemos un voto dependiente. ¿Qué me tenés que dar? ¿Qué me vas a dar? Ah, esto no me lo tiré. No, 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 no me lo tiré. Mirá lo que tenemos acá. Y pensé porque estamos llenos de auspicios porque este programa trae suerte. Chau, chau. La vida está llena de situaciones ácidas. Bueno, si lo sabremos nosotros. La semana pasada jugamos un partido con mis compañeros del club y mi amigo Juan jugó tan pero tan bien. Bueno, mi amigo Juan no juega tan bien, pero bueno, que lo quieren mandar al banco todo el campeonato. Y bueno, Milanta Extra es el antiácido de doble acción que neutraliza inmediatamente la acidez e impide que vuelva por más de 12 horas porque no solo las comidas, también los nervios, el estrés o algún disgusto te puede causar una acidez mucho mayor de lo que imaginas. Milanta Extra sin acidez por más tiempo. Hay paro en el país, hay no sé, hay una cosa rara, pero estamos trabajando en vivo, tenemos un programa realmente maravilloso. Nos vamos a hacer una pausa, en el próximo bloque seguimos hablando con Vero Ojeda y Moria le contesta a Soledad Sin Veida. ¿Cómo Moria? Porque el acopilado de este es el son, mi amor. Son geniales. Gracias Silla Argentino por vestirme como siempre, gracias Jesús, gracias Sergio y gracias Marcelo Cugini que mañana va a venir a cortarme el pelo. Muy bien, por favor que el copo ya nos va a tapar. Gracias a Soledad por quedar mi pelo a Ginebra por esto, mirá lo que se te tapa. Ah, es verdad. Espléndido, Pau. Espléndido. Por favor. Donde se viste solita, en Ginebra. Ah, Pato Valdez. ¿Qué decir, querido? ¿Dónde está enterrado Borges? Claro. Así que... Sorprendidos por tu reacción del viernes, que fue para mí esta parada de carro hacia Moria. ¿Por qué lo hiciste, Solita? Porque llegó un momento que me... Viste, había decidido no hacerlo más o no burlarse más y la verdad que cuando vi la mirada de los chicos, de Anita y el bicho, que se desviaba para el lado de Moria, este... me pudo. Yo soy de las que tira para adelante, la que trata de... Y cuando veo que Moria se pone así, tan... por ejemplo, mandó un tuit donde dice que yo la tapo, donde que ella me invitó a la foto como si me tuviese que invitar a la foto de cuando estamos los cinco jurados. No se siente que la está tapada. Discúlpenme, ¿cuál es el inconveniente acá? La tapó en la foto. Ella dice que yo la estoy encima que me invitó a la foto, la tapo en la foto. Hay algo que hay que rescatar, Connie, que me decía recién en el tape, de esa foto del aceite para bebés. Sí, a mí me parece que eso Solita redobla la apuesta. De ninguna manera me parece que calma las aguas, sino que muy por el contrario agrega pimienta, cosa que me parece genial. ¿Pero por qué agrega pimienta? Y porque si vos querés calmar las aguas, si estás tuiteando el amanecer, serenemos no, no peleemos más y después subís, me voy a envacelinar todo el cuerpo porque no importa lo que digan, no me parece que serene los ánimos. Y encima robada moria, ¿no? Que sabemos que le tirás... Pero pone con humor. Sí, y encima sabemos que le tirás un fósforo y prende como si fuera un fuego artificial. Y bueno, un poquito de chispa, es verdad. Me conocés mucho. Renuncia Solita Silveira, dice el videográfico. Espero que no tengamos que llegar a eso, pero bueno. A mí si hay algo que me hace daño es cuando siento así, que se ve muy claro la separación del grupo, agradezco a los caballeros del jurado, pero la verdad que se hace, a veces se hace un poco... pero... Entonces sí lo pensaste. Pensaste en renunciar. Sí. ¿Sentís que Moria redobla la apuesta todo el tiempo? Sí, pero Moria es Moria, viste Moria. No la podés parar. Claro. Pero Solita, ¿estás al tanto que alguien que todavía no dijimos quién declaró que hace un año atrás ya había dicho que vos eras una mala persona y que ahora se comprobó alguien del entorno de Moria? Bueno, para mí hay una persona que es muy mala en el entorno de Moria. Muy peligrosa como persona. ¿Te parece que influye en ella? En su momento influyó en otra compañera mía, sí. Claro. ¿Y puede tener algo que ver en la reacción que tiene ahora Moria con vos? No sé, pero es capaz de decir cualquier cosa. Agarrá la Moria, ya le responde. Esperá, 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 porque les digo, mirá, estuve todo el día mangueando a mis conocidos la tarjeta naranja para poder aprovechar los mejores descuentos de los martes y me convertí en un terrible manguero. Ya me voy urgente a naranja a conseguir la mía. Mirá la promo. Bravo. Con tarjeta naranja aprovechá los martes inteligentes con 25% de descuento en las mejores marcas del país. Sentite libre de disfrutar todas las oportunidades que naranja tiene para vos. Tarjetea tranqui con tu naranja. ¿Ya compraste tus tickets para el sorteo el 28 de junio del súbito Club de Millonarios? Mirá, comprando más de un ticket, tus chances de ganar el premio del millón de pesos se multiplican. Anda ya, tu agencia de lotería y sumate al club ser millonario nunca fue tan fácil. Mirá, ¿qué haría con un millón de pesos? María, un viajecito. Y ya que estoy visitaría la estatua de... Llegó súbito Club de Millonarios. Podés ganar un millón de pesos y muchísimos premios más. Pasá por tu agencia de lotería y sumate. Ser millonario nunca fue tan fácil. pausa cortita en el próximo bloque la tenemos que atajar a Moria para que conteste, te digo. Sí, no sé si aguanta la pausa. La lengua calabateca es cinturón negro ya directamente le va a contestar la señora Sibela todo dijo ¿quién será la persona del entorno que es peligrosa para Moria? Todo eso. Después de la pausa. ¿Quién es? Muy bien, señores, nuevo bloque este de show no te preocupes más cuando llueve. Pinta tu casa con Recuplast y olvídate de la humedad. Recuplast la mejor protección contra la lluvia. Mirá, a ver. No tema a la lluvia. Recuplast impermeabiliza su casa protegiéndola de goteras y filtraciones. Recuplast sella grietas y fisuras formando una película elástica y resistente. Intermeabilizantes Recuplast máxima protección para toda su casa. Les cuento además que con 4G de personal tenés internet a una velocidad increíble y eso te permite escuchar la mejor música online en Spotify y exclusivo de personal también podés acceder a la versión Spotify Premium por solo 39 pesos con 90 por mes el primer mes sin cargo. Así es, con la velocidad 4G de personal vas a poder compartir tu mundo en vivo. Acordate que si tenés un equipo 4G no necesitas cambiar tu chip. Pero gracias por haber venido al programa. Muchas gracias. Gracias a volar con Oscar. Perdón, no llegamos a responder pero recién en el corte grabamos toda la respuesta. Mañana, mañana. Picante, tenemos toda la respuesta a Soledad Silveira. Para todos. Para todos y todas. Chao, nos queremos.